Bueno, estamos dentro. Se supone que íbamos a ser los cuatro jinetes del apocalipsis, pero... Somos tres vestidos de blanco. Somos los sabaneños o los panchos, como queráis. Nahuel Michalski supongo que se conectará en breve porque él acababa su jornada laboral en la universidad a la una en hora argentina. Así que supongo que estará en llegar, pero hemos decidido empezar ya para ir calentando motores. Muy buenas a todos, buenos días, buenas tardes, según en la región del mundo en la que estéis. Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Santiago Hermesilla y tengo encima de mí a dos monstruos, en el buen sentido de la palabra, de la divulgación filosófica en redes sociales, en YouTube sobre todo, pero también en otro tipo de ámbitos como el propio Mateus demuestra a través de su academia Mindshop. Diego Rutzarín y Mateo Rutzarín, muchísimas gracias por estar aquí a los dos. Gracias Santiago, un gusto y un honor estar con ustedes. No hombre, siempre un placer Santiago, siempre dispuestos a estas invitaciones, son aquellas que no se rechazan. Bueno, el placer es mío, por supuesto. Hoy vamos a hablar en este directo, hablando que llegué hace poco a los 45.000 suscriptores en el canal, que ya son a 45.600 y pico. Bueno, enhorabuena, cuando llegan los 800.000 tuyos, hablamos. Pero es casi... Ah, bueno, bueno, estupendo. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que alguna gente me comentó que era un tema menor, porque decían, bueno, con la que está cayendo, con la guerra en Ucrania, la recesión que se avecina, la estanflación en Rusia, esta segunda guerra fría, regionalización de la economía, que nos pongamos a hablar del papel de la filosofía en YouTube, puede parecer un tema secundario. Pero yo creo, presiento, que a medida que vayamos hablando y tratando esta cuestión, de analizando esta cuestión, veremos que se conecta con la realidad de alguna manera. La primera pregunta que os lanza a vosotros dos es, evidentemente, la que titula la charla. ¿Cuál es el papel de la filosofía en YouTube en particular y en las redes sociales en general, que es donde vosotros, sobre todo, os movéis? Y a partir de la respuesta que me deis a esta cuestión, podemos ir profundizando en otro tipo de meandros por donde vayamos yendo. Puede empezar el que quiera. Como quieras, Mateus. ¿Qué prefieres? Como quieras. Qué formal es lo que... Yo tengo una idea inicial, a ver qué, para que arranquemos, ¿no? Digo, y no es un tema exactamente la pregunta, pero al yo hacerme la pregunta, ¿verdad? Desde una perspectiva, pues que no hay otra, que es la mía misma, la forma en la que yo les puedo empezar a hablar de este tema es que, en realidad, como les comenté en el grupo que hiciste, Santiago, yo pienso que yo no sería la persona ideal para hablar sobre esto, aunque sí puedo hablar de algunos aspectos que puedan enriquecer la conversación. Y digo que no soy la persona ideal porque yo no me dedico a YouTube. ¿Y a qué me refiero con dedico, no? Pues bueno, tal vez es una postulación muy grande, pero no dedico una gran parte de mi tiempo a YouTube. Lo único que yo hago en YouTube es entrevistar, como te entrevisté a ti, Santiago, como he entrevistado a otros filósofos, que llevo ya dos entrevistas, tres entrevistas, y no lo hago con ningún otro objetivo más que aprender, ¿verdad? Esa es mi idea. Entonces, a lo que yo verdaderamente me dedico, como mencionaste, es a dar clases de educación continua. No está dentro de la academia, es un tipo de educación en donde cualquier persona puede entrar, independientemente de su profesión, su edad, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ahí es donde dedico mayor parte de mi tiempo. Entonces, desde esa perspectiva limitada, les puedo hablar un poco de lo que pienso, ¿no? ¿Cuál es el rol de la filosofía o del filósofo en YouTube? Y también, digo, el último comentario sobre este previo, ¿no? El segundo punto, sería que yo pienso que alguien más indicado sería Ernesto Castro, y de hecho lo comentamos todos, y tal vez estaría padre que luego platicáramos con él. Una de las ideas, de hecho, esa fue una pregunta que le hice a él cuando lo entrevisté, y él dice que es problemático el rol del filósofo en YouTube, y estoy de acuerdo, porque si la filosofía se trata de la calma meditación y de la búsqueda de las mejores explicaciones racionales para cuestiones éticas, metafísicas, epistemológicas, lógicas, estéticas, entonces, la velocidad de cómo se comunican las ideas en YouTube puede ser problemático para la parte de la profundidad filosófica. Pero pienso que YouTube tiene un rol central en el mundo de hoy para la parte más, en vez de profundidad, más amplitud de filosofía, ¿no? El tema de esparcir a todas las esquinas del mundo, a todos los que tengan internet, que hablen los idiomas, que puedan empezar a abordar el tema, ¿no? Pero claro que es una perspectiva mía, y adentrándome un poquito más, pienso que una cosa central de la filosofía es entender, creo que vamos a estar de acuerdo, la filosofía no se trata de no entender, no se trata de mal entender, entonces, pienso que el propio formato del video, a veces, si se hace incorrectamente, puede transmitir un falso conocimiento, o puede transmitir un tipo de memorización, cuando memorizar es una cosa y entender es otra, ¿no? Pero sí, puede despertar la chispa, que pienso que es algo que hicimos Diego y yo con el podcast, le despertamos una chispa a miles o millones de personas que han visto el podcast, y eso se me hace interesante. Ahora, pasar de una chispa a despertar una curiosidad a un entendimiento filosófico, creo que son cosas diferentes, pero vaya, y otro comentario es que yo no soy una persona que me dedico a ver videos de una, dos, tres horas en YouTube, sé que hay personas que sí lo hacen, entonces, tal vez esas personas sí logren algún tipo de profundidad, por lo menos visual y auditiva, ¿no? Lo otro sería la lectura y la escritura, yo pienso que no hay sustituto para la buena lectura, una lectura tranquila, ¿verdad? Aunque reconozco que el medio visual y auditivo y de podcast cada vez es más relevante para el aprendizaje. Mi preocupación son los falsos aprendizajes. Bueno, antes de darle la palabra a Diego, Ernesto Castro, primo, estás invitado a mi canal cuando te dignes a estar en él, ¿eh? Y paso, Ernesto. ¿Estás dignes? Sí, 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 te paso. Mira, yo tengo una postulación un poco diferente y me gustaría hacer el análisis hacia otra dirección, ¿no? O sea, yo creo que podríamos empezar inclusive planteando el... O sea, la filosofía como una de las diferentes ramas del saber o disciplinas del saber que deberían de fungir dentro de la preparación del ser humano para su funcionamiento, ¿no? Para su funcionamiento social, para su propia maduración, para su autosuficiencia inclusive, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de la educación? O sea, ¿por qué se educa? ¿Por qué se aprende? ¿Por qué se lee? ¿Por qué se platica? ¿Por qué se conversa? Y si eso fuera nuestra meta, de alguna manera, el buscar cultivar las mentes de los otros y hasta cierto punto transmitir información histórica, científica, artística de diferentes tipos, pues hay diferentes canales, ¿no? Para transmitir esta información. Y lo que me parece interesante este momento histórico y el rol de YouTube es que los lugares, y hablando material, las condiciones materiales, ¿no? O sea, los lugares donde se transmite la información son muy distintos a como se concibieron originalmente, ¿no? O sea, el concepto de escuela, de liceo, pues se ha transformado muchísimo desde cómo eran estas academias donde se buscaba el conocimiento como un fin en sí mismo, después la institucionalización de las escuelas, las escuelas como modelo de negocio, las escuelas como un producto, los diplomas como productos, pues eso acaba de alguna manera transformando la manera en cómo se puede o no transmitir, cultivar, aprender información y preparar o educar a los alumnos, ¿no? Entonces, a mí me parece que YouTube de alguna manera acaba siendo como residual al hecho de que las instituciones tradicionales ya no son capaces de proporcionar las condiciones necesarias para que se dé la filosofía, ¿no? Y digo filosofía como ejemplo, pero lo pudiera decir también en ciencia, lo pudiera decir también en arte, lo pudiera decir también en otras ramas, ¿por qué? Y esto yo creo que Chomsky lo entendió muy bien en Manufacturing Consent, en la Manufactura del Consentimiento, hablando de cómo las noticias acaban teniendo una lógica que prefiltra todo aquello que es noticia y ni siquiera está en las manos de las personas que actúan en el medio de la noticia, sino que las noticias ya nacen todas predeterminadas o prefiltradas por los intereses de la manera como funciona el mecanismo de la noticia, pues me parece que el instituto, la escuela, las academias, pues acaban siendo muy parecidas, ¿no? O sea, creo que no podemos tener esta conversación sin hablar de la noticia del gobierno de España de decidir eliminar la filosofía del currículum académico y reemplazarlo por emprendedorismo y economía y otros saberes, ¿no? Que digo, no está en mí decir que son menos o más importantes, pero me parece que esto es un poco la lógica de Manufactura del Consentimiento aplicada al campo académico, ¿no? Porque, a fin de cuentas, si la lógica de la productividad es cultivar aquellos talentos que proliferan en la capacidad productiva del humano, pues a lo mejor el pensamiento crítico, la duda, la calma y persecución por el saber, el cultivar el conocimiento, desarrollar un amor por la verdad, no es productivo en sí. Y como la filosofía no necesariamente tiene fines productivos, pues entonces aquellas instituciones que ya están inseridas y subyugadas bajo la lógica de la productividad, pues no dan absolutamente ningún espacio para, o ningún espacio adecuado para que exista la filosofía. Pero lo que me parece bonito de esta historia, inclusive plantearlo como de una manera casi poética, es que hay como una resistencia de la filosofía, o sea, de esta necesidad humana por el saber de inmiscuirse en otras alternativas. Entonces, pues por más que ya no quepa el pensamiento crítico, racional, lento, como un fin en sí mismo, ya no caben las instituciones tradicionales, parece como el agua que se escapa y se manifiesta en otros lugares, ¿no? O sea, se va entre las rocas y encuentra sus ranuras, y parece que ahora estamos viviendo en un momento de YouTube y redes sociales, donde divulgadores, sofistas como yo, pueden ser, pues grandes, pues no, o sea, en el sentido casi cómico de la palabra, referentes, ¿no? O sea, sin el rigor académico que fuese necesario, pero porque la gente invariablemente tiene la sed de hacerse esas preguntas, pero parece que los canales tradicionales ya no son suficientes para dar cabida a esta duda, a esta curiosidad, a esta necesidad por el saber. Bueno, yo si me lo permitís, y teniendo en cuenta de que, bueno, mi formación no es la de filósofo, es la de politólogo con un doctorado en economía, pero que la filosofía, yo siempre la he considerado una disciplina co-genérica con las que yo me he formado y que me parece inviable entender la realidad política sin saber de filosofía y de historia. Claro. Bueno, considero que estoy de acuerdo contigo, Diego, en que quizás los canales tradicionales para realizar la filosofía, que básicamente son los canales de la enseñanza, de la enseñanza arreglada, del bachillerato, de la universidad, etc., ya no son suficientes como para poder, no ya digo divulgar, que a lo mejor un poco sí, sino digo incluso ejercer la filosofía como disciplina a través de la crítica sistemática y ordenada de la realidad y de la clasificación de los fenómenos de esa realidad. Así es. Pero el problema que yo veo es que a lo mejor ese ámbito reglado, académico, y esto lo hablé en parte con Mateus cuando me entrevistó, es que siempre ha tenido problemas para poder desarrollar la filosofía como disciplina. ¿Por qué digo esto? No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Porque en el bachillerato, que es la preparación para la universidad en muchas cuestiones, lo que hace con respecto a la filosofía o a la historia no es preparar a la gente para aprender a filosofar, que en teoría, pues como diría bueno, todos somos filósofos, solo que unos con sistema, otros sin sistema, unos mejores que otros, etc. Sino que prepara a la gente para tener unos conocimientos básicos sobre determinadas cuestiones. Que sepa quién es Platón, que sepa quién es Aristóteles, que sepa lo que pasó en la Grecia clásica, quién era Kant, quién era Marx, quién era Hegel, ese tipo de cosas. Pero preparar a la gente en el bachillerato para ejercer la filosofía, sobre todo a menores de edad, es complicado. El problema es cuando llegas a la universidad y en la universidad lo que haces es una continuación o profundización de eso mismo. Porque el problema que yo le veo a la universidad actualmente, y no lo digo en todos los casos, pero muchos sí, es que te encuentras algo peor que un sofista, porque el sofista por lo menos te enseña la importancia de realizar un buen juicio, de la retórica, para convencer a las masas de ciertas cosas, aunque sean falsas. Y de hecho Platón construye su filosofía contra los sofistas. El problema es cuando en la filosofía se hace sobre todo doxografía, que es algo muy necesario, que es básicamente exponer a los autores, exponer las escuelas, exponer los sistemas, pero no se ejerce la construcción sistemática de la crítica, de la crítica en el sentido filosófico tradicional. Parece que la gente que no encuentra eso en la escuela o en la universidad, de una manera, digamos, reglada, pues puede acudir a una academia como la de Mateus o a un canal como el tuyo. Claro. Pero porque busca precisamente eso, una herramienta que le permita comprender el mundo mejor de lo que le están enseñando en la universidad. Absolutamente. La cuestión es, y ya es otra pregunta que lanzo, noten esto también limitaciones en YouTube, porque claro, YouTube no deja de ser un espejo de la realidad, porque nosotros también nos hemos formado en esa universidad, en esa academia, y hemos aprendido lo que hemos aprendido, que es básicamente doxografía y poco más. Pero ejercer o realizar una crítica sistemática de la realidad partiendo de YouTube, a mí eso sí que me parece más difícil, sobre todo cuando estás condicionado por el algoritmo o incluso por la censura, y más en los tiempos que corren con la guerra que hay. Sí, entonces, híjole, tengo varios comentarios, empezando por la aportación de Diego. Creo que nos anticipamos un poco al hablar, porque tenemos que ver qué entendemos por filosofía, qué filosofía, es decir, qué es filosofía, y esa es una pregunta que nos podría tomar 10.000 horas, ¿verdad?, contestar. Esa la que vas a hacer después, sí. Si nos referíamos a filosofía pura, eso es una cosa, o si nos referimos a vivir bien, como Diego empezó a hacer su argumento, habló sobre vivir bien, ¿no? ¿Y qué sería vivir bien? Pues vivir como humanos, que tenemos la capacidad de filosofar, como también dijiste tú, Santiago, ¿no?, que todos son filósofos en algún sentido, somos filósofos en algún sentido de la palabra, ¿no? Entonces, reconozco que la academia está en una, tal vez en un punto, de los puntos más bajos que ha estado, porque, pues, se ha comoditizado, como ustedes dos dijeron, ¿no? Se ha transformado en un tipo de lucha por títulos, y hay una inflación de títulos. Cuando antes necesitabas una carrera, ahora necesitas una maestría, cuando antes necesitabas una maestría, ahora necesitas un doctorado, y ahora necesitas postdoctorado, se está inflando, y cada vez cuestan más. Y ahí tenemos el fenómeno de los MBAs, ¿no?, que son los maestrías de negocios, que cuestan una fortuna, pero impresionantemente hay retorno de inversión, entonces sigue creciendo, se transforma en un tema de dinero, a fin de cuentas. Entonces, reconozco eso. Solo que pienso que siempre vamos a necesitar personas que estén dedicadas, no 100%, 400% de su vida entera, por 50, 60, 80 años, a la filosofía pura, ¿no? Vamos a necesitar unos pocos para que sigan haciendo ese trabajo, muy importante, pero también vamos a necesitar, y esto cada vez más, otros tipos de filósofos, es decir, los que se enfoquen más en todo este otro aspecto, ¿no? Estoy también de acuerdo con la crítica de que ambos hicieron, y en eso estamos los tres de acuerdo, que a menudo, adentro de un departamento de filosofía, se puede topar uno con hasta personas a veces más dogmáticas, o menos enteradas de la transversalidad, ¿no? De cómo hay tantas capas de complejidad de los temas, ¿no? Por ejemplo, no estudiar la parte histórica, no estudiar la parte política, no estudiar la parte económica, no estudiar la parte social, no estudiar la parte psicológica, científica, entonces es complicado, ¿no? Bueno, un fenómeno que he estado observando es que los papers, los ensayos de filosofía se están haciendo cada vez más multidisciplinarios, que eso me hace bueno, y cada vez más son escritos por muchos en vez de por pocos, es decir, ya no es un autor, son cuatro o cinco autores que trabajan seis meses con una dialéctica fantástica ahí chocando y producen un trabajo. En lo personal, no sé cómo fue para ustedes, bueno, no sé si a Diego te tocó escribir ensayos. Pues ahorita en el posgrado estoy escribiendo mucho. O cómo te tocó a ti, Santiago, también. Pero a mí no me tocó hacer escritos filosóficos en equipo. Claro que lo primero que te enseñan es aprender a escribir solo, porque escribir con alguien también tiene sus retos, ¿no? Para publicar algo más robusto. Eso es lo que he visto positivo, pero claro que eso sucede en algunos lugares del mundo, porque tampoco podemos generalizar de que así son todos los departamentos del mundo, ¿no? Entonces ahí vemos. Y mi último comentario sobre lo de Diego, que no necesariamente esa es la primera vez en la historia que pasa esto, la metáfora que hiciste del agua. Por ejemplo, un gran cambio paradigma de la filosofía fue con David Hume, y Hume trabajó fuera de la academia. Él nunca fue aceptado. No lo aceptaban como maestro porque era muy controversial, y él decidió hacerse un intelectual público, ¿verdad? No estoy hablando de que estoy de acuerdo con todas las ideas de Hume, ni que sí estoy de acuerdo ni nada. Estoy solamente hablando de que él, y hoy en día se enseña... Dedicó su vida a la filosofía desde fuera de la academia. Exacto. Él hizo su trabajo fuera de la academia. Pues Wittgenstein también, ¿no? O sea, Wittgenstein también llegó tarde a la academia, ¿no? Y era ingeniero. Y Spinoza, que fue básicamente... Pero también nos podemos ir mucho más atrás. Nos podemos ir al gran Heráclito, que se alejó de todo presocrático, o al buen Diógenes, ¿no? Que él hacía filosofía... La calle. Sí, él hacía cosas hasta asquerosas, brutales, pero duraron 2.500 años. Entonces, entendió algunas cosas como pensador que otros. Y unos últimos comentarios sobre lo que tú dijiste, Santiago, que la filosofía como una codisciplina, ¿no existe algo así? No, lo que yo dije es que la filosofía es una disciplina que es cogenérica, por ejemplo, con la política, con la historia, con la economía, con la antropología de una manera tremendamente fuerte, pero también con las ciencias naturales. Es decir, la filosofía, desde la escuela de la que yo vengo, se ve como un saber de segundo grado, que no significa menor, sino de segundo grado, que tiene que construir su campo, entre comillas, a partir de las ideas que se desprenden de los saberes de primer grado de los que necesariamente tiene que beber, que son la política, las ciencias, la antropología, la cultura, etc. Y ahí entra, a ver cuándo Manuel llega del trabajo, pues nos suena a nosotros y plantea esto, porque lo hablé yo con él en su día, pues la famosa frase de Hegel, ¿no? Que por eso el animal de la filosofía es la lechuga... Uy, la lechuga. La lechuza de Minerva que siempre levanta el vuelo a la anochecer. Es decir, cuando ya todo está hecho es cuando llega el filósofo. Es decir, el filósofo llega cuando el campo de batalla, ya ha terminado la batalla, están todos muertos, etc. Al describir, ¿no? Nada más una metáfora, que era mi comentario sobre eso. Acabo de entrevistar un filósofo, pero también está interesante, porque él es filósofo de la tecnología, de los mejores del mundo, que él dice que la filosofía es como la sal. Que la filosofía, así como la sal, cuando preparas algo de comida, pues le pones un poco de sal, la filosofía va bien con muchas cosas. Pero sal pura, intenta comerte un salero entero, es algo tóxico, pesado, absurdo. Y claro que los filósofos puros podrían no estar de acuerdo, o tal vez sí, porque son vidas difíciles. Observe la vida de cualquier filósofo puro y acaba en lugares muy oscuros. Santiago, corrígeme si estoy equivocado. Pero de hecho, Gustavo, bueno, no mencionó en algún momento que los que estudiaban con él, los buenistas, tenían que tener otra carrera, otra profesión. O sea, tenían que tener otra formación, ¿no? O sea, tenían que tener otra especialidad, por decirlo así. O sea, estudiar matemáticas, o ingeniería, o ciencia, o física, política, y además estudiar filosofía. Pero no solo ser puramente filósofos. Hombre, eso sí lo dijo, dijo que sería lo ideal. Pero porque cuando partes de una filosofía tan amplia como la que él construyó, tienes que tratar de saber de todos los campos posibles. Tienes que saber de... Otra cosa es que mucha gente de su escuela no le haga caso por pereza, por lo que fuese. Pero evidentemente, pues, si sabes algo de ciencias naturales, si sabes algo... Tienes que ser un poco un todólogo entre todas. Un todólogo, sí, matemática. O un... Bueno, lo que se aplicaba a Aristóteles, ¿no? Un polímata. Tienes que ser una persona que sea más o menos buena, competente en varias disciplinas. Pero precisamente por eso, porque la disciplina de la filosofía solo puede desarrollarse plenamente a nivel crítico si sabes de otros y otras... En la propia escuela... Disculpa, nada más, rapidito. En la propia escuela de Platón, decía, o sea, tenía escrito que no entra nadie que no sabe trigonometría. Así de sencillo. Sí. ¿Sabes qué? A mí, por ejemplo, a mí lo que me da mucho gusto es que, digo, mi formación es muy distinta a la filosofía. Yo fui diseñador industrial, después hice un tema de experiencia de comida, trabajé en la industria de alimentos mucho tiempo, o sea, con la parte agrícola, gastronómica y demás, y descubrí la filosofía muy tarde en la vida, ¿no? O sea, pero ya en retrospectiva, con otros saberes y otros campos, es muy interesante, o sea, y me gusta la metáfora de la física, la filosofía como la sal, ¿no? O sea, como este complemento a los otros saberes, pero no es una cosa en sí misma, o sea, no es como una cosa pura. Y otra cosa que iba a comentar, que de hecho, Santiago, estaría bueno que lo entrevistaras. Hay un profesor de filosofía que es americano y radica acá en México, que se llama Darin McNabb. Mateus y yo conversamos con él hace como un año y medio. Tiene un canal muy bueno en YouTube que se llama La Fonda Filosófica. Es el excelente también para... Quedándonos en la metáfora de la filosofía y la comida. Darin fue profesor de la Escuela de Filosofía de Veracruz, aquí en México, y hace poco tiempo, durante la pandemia, anunció su retiro de la escuela. Y dijo, digo, él es un... Está escribiendo... Ya tiene un libro listo de De Luz. Bueno, tiene un tema muy interesante, pero hay una cosa muy padre, que él dijo que ahora lo que él quería hacer fuera de la academia, y él tiene una crítica muy interesante a los límites de la academia para su pensamiento. Sí, Difference of Repetition. Gran libro. Sobre este. Gran libro de los mejores de De Luz. Tiene una teoría bien interesante. De hecho, lo explica muy bien en un podcast. Dice que él quiere hacer filosofía artesanal. ¿No? O sea, y me parece muy bonito el término. Y lo explica. O sea, se va a la genealogía de la palabra, de dónde viene el origen de la palabra. Y habla un poco sobre cómo, de alguna manera, la institucionalización de la filosofía plantea, de alguna manera, sus propios límites. ¿No? Y ya no permite esa búsqueda artesanal por el conocimiento en algunas como desviaciones. ¿No? Y así, ¿cómo se puede producir? Y de hecho, hace poquito leí un libro de John Baudrillard, que se llama Sobre la seducción, y hace un paralelismo bien interesante entre producir y seducir. ¿Ok? Y me parece bonita la relación entre producción y seducción. Y lo que comentaba, ¿no? La crítica de, bajo la lógica del capital, lo que genera valor es la productividad. Entonces, a fin de cuentas, los mecanismos, los sistemas, la lógica de lo que opera en el mundo real, es la lógica del escalamiento de la productividad. Y John Baudrillard plantea una noción donde producir es como encaminar, y seducir tiene que ver con desviar. ¿Ok? Entonces, él hablaba de la relación entre producción y seducción. ¿Ok? Y a fin de cuentas, la buena crítica tiene que ser desviante, o sea, se tiene que desviar de lo normal, tiene que cuestionar lo normal desde otros ángulos, desde otras aristas. Hay una necesidad de un cierto nivel de seducción en la producción del nuevo pensamiento. Porque la pura producción, en un sentido, ¿sabes? O sea, como una lógica que se replica a sí misma, acaba siendo monótona, tomando verdades como auto-evidentes, ¿sabes? Dejando vacíos de saber sobre los cuales se construyen una serie de argumentaciones, pero dejando siempre estos vacíos, ¿no? O sea, como lo dijo Heidegger en su momento, decir de, o sea, se habla del ser humano en el proyecto moderno, pero hemos olvidado la pregunta sobre el ser, ¿no? O sea, es, tomamos por un hecho de que entendemos lo que es el ser humano y ahora partimos a hablar sobre cómo el ser humano funciona en el mundo sin entender la pregunta por el ser. Y aquí me parece interesante hablar como, de alguna manera, necesitamos un cierto nivel de seducción para oponernos a una productividad ciega de sus propias falacias o vacíos de conocimiento. Entonces, aquí Darin McNabb plantea esta noción de la filosofía artesanal como un camino desviado, ¿no? Como el que abandona la institución y se va a ser el pensador artesanal, ¿no? Y obviamente habla del artesano, de la diferencia del artista, del artesano y el productor. Entonces, me parece que por ahí es donde hay una lógica bien interesante. Digo, y aquí la última crítica es ver realmente YouTube o las redes sociales en general son un ambiente propicio para este cierto nivel de seducción necesario para que la filosofía no se vuelva un producto de la productividad o no se vuelva simplemente una manifestación de la lógica productiva, de la lógica simplemente del rigor, de la inflación de los títulos, ¿sabes? De la publicación de ensayos como un fin en sí mismo, del hecho de que muchos autores acaben cayendo en decir, oye, ¿a qué vas a dedicar tu proyecto de posgrado? Pues donde veo que pague. ¿Sabes? O sea, más allá de aquello que me interese o no, pues aquí te va a vender libros porque si no voy a vender de arte, ¿no? Si no, ni se lo financien. O sea, si no, ni se lo pagan. Y ahí es donde está justo el corazón de mi crítica en el tema de Manufacturing Consent. O sea, no nos damos cuenta cómo la lógica del capital se infiltra, inclusive nuestra toma de decisiones sobre qué vale la pena ser investigado, cuestionado, criticado o no. Y obviamente la propia lógica de la productividad tiende a blindar o esconder aquellos puntos que no quiere evidenciar como criticables, ¿no? ¿Por qué? Porque no es rentable, porque te banean, porque te ponen un shadow ban, porque el algoritmo te quita vistas, ¿no? Entonces, poco a poco, tú, aunque no quieras, te ves orillado a comportarte para solo fomentar la lógica de la productividad. Bueno, eso es lo que hablé yo con Nahuel, ¿no? De que se fomentaba más la razón instrumental que la razón crítica propiamente hablando. Exactamente. Pero eso, yo en YouTube lo viví la semana pasada. Sí, cuéntanos, el video este... Subí un video corto que era de un debate que tuve con un analista ruso, Nikolai Mikhailov, sobre la idea de civilización. Él partía de la visión duguinista, ya que analizaste tú a Dugin, Diego. Dugin, sí. ¿Cuál es la visión duguinista? Bueno, más o menos. Decía que las únicas dos civilizaciones que había en el mundo ahora mismo eran la China y la rusa, porque tenían una continuidad, digamos, territorial. Yo le discutí esa cuestión porque, por ejemplo, en la Grecia antigua no había continuidad territorial porque las polis griegas estaban divididas incluso en islas. En Chipre, en Siracusa, estaba la península itálica, en la península de Anatolia, que no tenía contacto físico real más allá del Bósforo con las polis griegas. Y entonces, pues, yo dije ahí que ellos manejaban una idea de Occidente tan confusa y oscura como la de Oriente. Ah, creo que vi ese título. Que ya dedicaré un vídeo largo a esa cuestión, a la cuestión de Occidente, porque, aparte, que a nivel filosófico es muy, muy, muy crítico. Pero igual que la idea de Oriente, cuidado. Y ya en el vídeo argumentaré por qué. Yo saqué un short, que se dice, donde decía que había que destruir la idea de Occidente. ¿Qué pasó? Que hubo gente, o no sé si me denunciaron o qué, pero YouTube me baneó el vídeo. Me lo quitó, me lo desmonetizó. ¿Y cuál fue el motivo que te dijo YouTube? ¿Acoso o ciberacoso? O sea, es en plan, o sea, yo he acosado a Occidente o cómo es esto. ¿Cómo está el Occidente? Ha sido cancelado, Santiago. El Álvaro Mezcilla hace bullying a Occidente. Ese es el titular. ¿Qué vas a destacar? Pero bueno. Has acusado metafísicamente de un sujeto. Igual y la palabra destruir, ¿no sabes? O sea, pero tú viste en un sentido filosófico, Tenemos que, tal vez, deshacer, deshacernos, o decolonizar, o destransformar. A ver, bueno, con la corriente filosófica utiliza un término. Bueno utiliza la palabra destrucción o trituración, otros utilizan deconstrucción, otros utilizan crítica, que en el fondo la destrucción y trituración es una reclasificación crítica de las categorías de la realidad. Tal vez, tal vez, es un título que pase. Pero bueno, no sé si el problema es el título o el material, o sea que... Claro, pero puede ser. Pero en el contexto, bueno, también tampoco me dejaban poner el hashtag leyenda negra en algún vídeo, pero ¿por qué? No por la cuestión de la leyenda negra, sino por la palabra negra. Yo creo que es el migar, la palabra N que los anglosajones se ponen muy nerviosos. Claro. El tema es que en el contexto de la guerra en Ucrania llama la atención que un vídeo donde se diga hay que destruir filosóficamente la idea de Occidente, te lo baneen. Aunque cuidado, apelé y YouTube me dio la razón. El vídeo fue repuesto. Pero claro, entonces yo ahí me di cuenta y dije, mira, qué oportuno que antes de nuestra plática sobre el papel de la filosofía en YouTube ocurra esto. Porque yo pienso desde hace tiempo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que la filosofía ejercida de una manera, digamos, crítica de verdad, es incómoda, es socialmente incómoda. Sí, pues ahí tienen el ejemplo de Sócrates. ¿Qué le pasó a ese compadre? Es el primero que me viene a la cabeza. Sócrates se sacrificó por la polis porque tenía que cumplir las leyes, pero sabía que él era incómodo para esa polis. Es la mosca de Atenas y la verdad es súper incómodo. Muchas personas dicen, hombre, ya no estás hablando de filosofía, porque pues es como que invasivo y hay gente que no le gusta que no estén de acuerdo con ellos. Que yo no creo no tiene nada de malo que las personas no estén de acuerdo. Lo que pienso que está mal es que las personas no expresen exactamente sus ideas, ¿sabes? Pero una cosa, si me permites, una cosa es estar de acuerdo y otra cosa bien distinta es el papel de ejercicio de la filosofía que resulta incómodo y molesto incluso para el que esté de acuerdo contigo. Porque el filosofo es un sujeto que incomoda, que molesta, que transgrede y que en muchos casos incluso es peligroso no ya solo para el poder sino para la propia comunidad. Por eso muchos han acabado marginados de la academia, asesinados, locos, como el pobre Nietzsche. Hay algunos que les fue muy bien como Hegel que era el filósofo de Prusia, pero es evidente que la filosofía ejercida como disciplina puede acarrear problemas al filósofo porque se gana enemigos por el mero hecho de la filosofía. Mi última pregunta en todas mis entrevistas es esa. ¿Cómo puedo hacer ¿te acuerdas que te la dices? Es cómo puede hacer uno, cómo lo podemos hacer en Mancho para mantenernos libres de problemas políticos, económicos, sociales, ideológicos para hacer una fuerza constructiva a través de los años, para no compartir el destino de Sócrates. Y ese es un reto de los filósofos en YouTube. Y vuelvo a comentar sobre Ernesto Castro. Él me comentó eso que dice, él piensa que el filósofo en YouTube va a acabar para algunos por lo menos pareciendo como un tonto o como un loco porque así fue con Sócrates y él usó el ejemplo de Sócrates antes que yo, por eso lo mencioné ahorita, porque la gran mayoría de las personas pensaban que Sócrates era un loco o era un payaso que estaba por ahí y está sujeto a ser el ridículo. Por eso también es muy cómoda la academia. Esconderse en los departamentos de filosofía es mucho más fácil. Haces un trabajo, te pagan tu sueldo, consigues docencia. 20 personas leen tu ensayo. 20 personas leen tu ensayo. Ahora, la contraidea de esto es que cada vez más estoy notando que los filósofos que están en la academia están buscando algo que se llama impacto. ¿Y dónde está el impacto hoy? Está en YouTube. En redes. En redes, en redes. Entonces, se va a empezar y hay muchas universidades que tienen sus podcasts que no son ni la mitad de exitosos que un podcast hecho y derecho pero están tratando de meterse al... A ver, Santiago, me gustaría escuchar tu opinión sobre esto. O sea, uno de los principios liberales es la idea de la no agresión. O sea, a fin de cuentas los humanos establecen estos contratos y bajo un principio de no agresión se cumplen estos contratos. Lo raro es que al parecer a donde apunta la sociedad liberal que a fin de cuentas una de las pocas cosas que leí de Dugin del filósofo este ruso que me pareció interesante es que realmente dice o sea, hay una gran hegemonía que es la hegemonía liberal. O sea, es el pensamiento liberal por más que lo queramos negar tiene algunas resistencias, tiene algunos polos de resistencias pero a grandes rasgos o sea, el enemigo a vencer en términos del paradigma histórico es el liberalismo. Y lo interesante es que el liberalismo parece que apunta a una sociedad sin fricción, sin roces. Como que lo que quiere eliminar es cualquier cosa que pudiera crear cualquier tipo de conflicto entre seres. Entonces, la cultura de la cancelación, el algoritmo que banea, ¿sabes? Todo este soft power de silenciar, de ocultar, de evadir, de evitar, separar, o sea, poner en compartimientos estas opiniones encontradas, callar voces, es una cultura anticonflictiva en un sentido de, o sea, el principio de la no agresión, ¿no? O sea, como que lo que quiere evitar el liberalismo es no hagas chistes que puedan insultar a nadie porque la, o sea, porque es, no queremos que la gente se ofenda. Y no uses la palabra destruir porque alguien se puede ofender con la palabra destruir. Y no uses la palabra negro porque alguien se puede ofender con la palabra negro, ¿no? Y lo que hacen es que usan el principio de la no agresión para pintarte un mundo rosa, un mundo color de rosa, donde no existe absolutamente ningún conflicto. Pero a ver, o sea, lo complejo de esto es que la crítica, la destrucción de los conceptos como la planteó Heidegger, la deconstrucción de los conceptos como lo planteó Derrida, la trituración de los conceptos como lo planteó Bueno, implica un cierto nivel de fricción, un cierto nivel de incomodidad. Evidenciar aquellas cosas que son falsas, evidenciar aquellas cosas. A ver, no es que en una sociedad liberal con el principio de no agresión no exista la violencia, sino que la violencia toma otras formas. Entonces, lo que me parece completamente absurdo de todo esto es que a lo que apuntan los mecanismos y casi, y me gustan mucho todas estas teorías de la filosofía cibernética, de cómo los mecanismos acaban tomando decisiones autoguiadas que acaban siendo un poco alejadas de los intereses de las personas y estos mecanismos que tienen sus propias lógicas, su programación, sus intenciones, sus métricas de éxito, acaban proporcionando y creando estos ecosistemas donde la no agresión ideológicamente se tangibiliza materialmente en el mundo y lo que acabamos nosotros haciendo es condicionados al principio de no agresión creas o no en ello, creas o no en ello, tú acabas comportándote bajo el principio de no agresión porque no te dejan ofender a nadie, no te dejan molestar a nadie, no te dejan criticar a nadie, no te dejan preguntarle nada problemático a nadie porque nadie quiere fricción, todo el mundo quiere un desarrollo, vamos a ver cómo sí, vamos a ver cómo construimos, no, 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 a ver, la historia la historia no se ha hecho a base de pura construcción, mucho se ha tenido que destruir para progresar, entonces hay un cierto nivel de agresividad, de contingencia, de violencia inclusive, que es necesaria civilizatoria, porque, o sea, la idea de violencia habla de violar la ley, no, violencia, bio es de, viene la palabra desviar, que viene como de un reto hacia la ley, pero como yo tampoco creo en una ley natural, pues toda creación de una ley es un tipo de violencia civilizatoria, o sea, al momento de tu creerlo, tranquilo, Diego, tranquilo, nos van a tumbar, no, pero es verdad, Mateus, o sea, el crear, el crear una serie de parámetros, no tienes que dejar que la emoción se meta, no, 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 no estoy emocionado, o sea, simplemente es mi manera de hablar, pero es, o sea, en el momento que nosotros imponemos una ley con un objetivo civilizatorio, es un tipo de violencia, la violencia no es solo aquella que transgride una ley, sino que la creación de leyes es un tipo de violencia, entonces, aquí me parece raro donde la gente lo que busca es una no violencia física, verbal, trigger warning, pero existe otro tipo de violencia en el silenciamiento, en el shadow ban, en la desaparición, en el baneo, ¿no? Y lo que me parece interesante es que a lo mejor lo que debería de hacer la filosofía es constantemente evidenciar cuáles son estas nuevas formas de violencia a las que estamos sometidos hoy en día. El concepto le llaman como alambres de púas, se dice así en España también, alambres de púas con picos, ¿no? Invisibles, así les llaman a la forma en la que los algoritmos nos llevan a lo que más le conviene al algoritmo, ¿no? Invisible barbed wires, estoy de acuerdo que estamos rodeados de alambres de púas invisibles que limitan la fricción que existe entre humanos, ¿no? También la pregunta que no podemos ignorar es ¿qué es YouTube? ¿no? Si queremos hablar del rol de función de YouTube, YouTube es un negocio. Sí, es una empresa. Es una empresa. Es una empresa. Y más importante incluso, ¿qué es realmente un YouTuber? ¿Qué es un YouTuber? Pues un empleado de la empresa. es una persona que se supone que es un creador de contenido, pero es una persona que se tiene que dar de alta como autónomo en la seguridad social para poder cotizar, para poder pagar impuestos, para poder tributar, pero que está trabajando, generando un montón de beneficio a una empresa ante la cual no puede reclamar sus derechos laborales. Por supuesto. Es la relación de Uber con YouTube es la misma que tiene un conductor de Uber con Uber. Es como un gig economy, ¿no? Nada más para que no se me pase el comentario sobre lo que comentó Diego. Diego, ¿te puede interesar la idea de Heráclito sobre justicia? Heráclito, que fue uno de los presocráticos más importantes, que de hecho Nietzsche se leyó mucho, se hizo un especialista en Heráclito, tenía la idea de que la justicia es lucha. Justicia es lucha. No hay tal cual cosa como justicia. Claro que no se... En su época era mucho más común darle un golpe a alguien, ¿verdad? Hoy es más un tema de lucha verbal, lucha intelectual, lucha ideológica, lucha política o lucha militar, cosas así. Claro que es problemático y nada más último comentario, es problemático el hablar de que se requiere violencia en un contexto público porque millones de personas van a ver este video y ¿cómo sabes cómo van a interpretar esta frase? Lo siento mucho. Se malinterpreta todo y ¿sabes? Lo siento mucho, pero los reformistas tampoco han tenido éxito. Por eso me gustaría ver qué opinas, Santiago, sobre este proceso histórico. Hombre, para responderte al argumento que has planteado antes, Diego, tengo que responder a una cosa de Mateus sobre el tema académico y bueno, es una pena que Nahuel no esté, a ver si se puede luego unir. Está dando clase, de hecho, ¿no? Él está en la clase de universidad y evidentemente para poder comer en la universidad tienes que publicar artículos. a veces incluso, por lo menos en España ocurre, pero esto es una cosa ya universalizada que viene del sistema estadounidense. Yo tuve la suerte de estudiar un doctorado con un plan antiguo antes del llamado Espacio Europeo de Educación Superior que los que sean españoles y estén en el chat lo conocerán coloquialmente como Plan Bolonia donde básicamente la publicación de artículos en revistas de alto índice de impacto, indexadas, etcétera, etcétera, era lo que verdaderamente te puntuaba para poder trabajar antes que la propia docencia o antes incluso que ir a congresos. Eso que significa que los docentes universitarios se convierten en productores de papers sin descanso, sin parar y están totalmente condicionados a las tendencias de moda en el ámbito académico de las revistas donde ellos publican para poder comer. Y eso condiciona muchísimo el tipo de materiales con los cuales ellos trabajan y los temas que tratan. Y esto también ocurre en la filosofía. Entonces, a mí de poco me sirve que una facultad o una universidad tenga un canal de YouTube o un podcast sobre filosofía si al final me va a tratar los temas que están de moda y que son hegemónicos y que son la ideología dominante y como diría Marx la ideología dominante es la ideología de la clase dominante cuando evidentemente esos canales nunca van a tener problemas con el algoritmo o con la propia red social que le da de comer al YouTuber a la hora de realizar la crítica filosófica. Y allá es una pescadilla que se muerde la cola porque evidentemente si la publicación de un par de artículos te ha permitido tener un puesto en una universidad no vas a tratar temas más peleagudos, más políticos porque eso podría significar que te echan a la calle. Sí, por supuesto. Claro, entonces hay que ocurre que ahí no hay verdadera filosofía. Exactamente. Ahí no hay verdadera filosofía porque lo que hay es otra cosa es una actividad menos riesgosa hay doxografía y dar vueltas sobre los temas de siempre desde hace décadas porque pero pensar que ningún filósofo arriesga también se me hace equivocado. Yo creo que hay muchos filósofos que arriesgan el pellejo y se acaban saliendo y verdad pero justo son la excepción y Santiago Hay que mejorar esto estoy de acuerdo porque la pregunta ahí de raíz es ¿qué es una universidad? ¿para qué es una universidad? Lo que era la Academia de Platón en una época o lo que fueron las universidades en diferentes lugares del mundo y lo que es hoy pues hoy es un tema digo para empezar que antes era gratuito en muchos lados Hoy es un negocio o sea hoy es un negocio que el título es un producto Entonces estamos en un exceso ¿verdad? Pero Santiago me gustaría que comentar sobre este tema de la tangibilización del principio de no agresión o los valores liberales en la manera de cómo se conduce la Academia A ver yo creo Ibas a un segundo punto Ibas a un segundo punto No Iba a enlazar lo que tú comentaste antes de la Academia con lo que había planteado diario de la no violencia Son cosas que se conectan en la propia práctica tanto laboral como académica de la filosofía y que Sol Youtuber lo ve también porque bueno yo también escribo artículos académicos ¿sabes? Yo también he trabajado en la universidad El problema es que a ver el principio de no agresión los primeros que te dicen que es imposible una sociedad armónica y evitar el conflicto del todo son los liberales son los primeros que te lo dicen pero el principio de no agresión llevado hasta el extremo conllevaría judicializar las relaciones sociales hasta tal punto que sean abogados designados por entidades o públicas o privadas que sean los que tengan que mediar pero claro eso es imposible porque yo parto siempre de la base a nivel filosófico que claro un filósofo necesariamente tiene que ser polémico cuando habla pero no porque él quiere a buscar llamar la atención te digo un filósofo como te digo un politólogo o quien sea sino porque la propia realidad es polémica no todo es blanco o negro hay grises y hay claro oscuros tremendos en cualquier acontecimiento social fenómeno histórico etcétera con la guerra de Ucrania se está abierto pero claro YouTube te va a penalizar un discurso antes que otro si lo tratas en 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 esa red social sobre la guerra incluso si haces un análisis filosófico de la guerra de la idea de guerra en la historia eso es que eso te da para un seminario tremendamente la filosofía y la guerra o la filosofía de la guerra eso puede ser tremendamente polémico para YouTube porque es hablar de conflictos actuales de muertes etcétera pero no ha habido un filósofo importante de la historia que no haya tratado la guerra de la guerra claro claro por supuesto hace dos semanas y tres semanas hablamos de filosofía de la guerra en la cantina tenemos un bar filosófico y yo les preparo documentos y hablamos de filosofía de la guerra ¿no? ¿qué es guerra? ¿verdad? ¿qué es guerra justa? ¿qué es guerra justificable? varias preguntas importantes pero claro que reconozco que es problemático que se que se levante en sí una y es difícil perdona que quería terminar es muy difícil que a una persona que trate temas tremendamente difíciles le puedan dar una beca de investigación le puedan dar dinero para poder publicar esa investigación en forma de artículos o de ensayo o que puedan abrir un hueco en algún lugar es más fácil ir a lo seguro es decir cambio climático género diversidad democracia derechos humanos etcétera y poner eso en cuestión claro es que a ver si somos un poco rigurosos ¿cuántos grandes filósofos ha habido en la historia que se puedan contar que sean más de 20 o 30? es difícil es difícil preguntarlo que hayan generado impacto histórico ha habido muy poquitos verdadero impacto histórico verdadero impacto histórico y cuando lo han hecho ha sido porque en algún momento su pensamiento su doctrina su sistema ha sido disruptivo y verdaderamente un punto de inflexión con respecto a cosas que se decían antes y en ocasiones esos propios filósofos y en la época de YouTube yo creo que también se va a ver esos propios filósofos algunos se creen que están haciendo algo importante pero muchos hasta que no se mueran y pasen mucho tiempo después de su muerte 300 años no sabemos cuáles son los que van a ver las ideas de Platón fueron muy tardíamente traducidas en Europa Occidental y Aristóteles más y los escritos de Aristóteles estaban escondidos una película que ya le insistí a Diego más de 20 veces voy a insistir un poco con Santiago a ver si la ve algún día la película se llama en México Perú y Venezuela se llama Poder que Mata en España se llama Un mundo implacable ok en inglés se llama Network esta película no puedo enfatizar más es de 1976 una película vieja pero parece que la escribieron para el mundo en el que estamos es fascinante el análisis el trabajo metafórico si quieren verlo así claro que las actuaciones son muy buenas buenos actores buen director y es una crítica áspera ruda a los medios y al tema de la censura conectados con el capitalismo y la economía en un país que estaba pasando por dificultades económicas la mayor economía capitalista Estados Unidos creo que es una película que no deben de dejar de ver y se va a identificar mucho con esto que están diciendo ustedes con el personaje principal y es frustrante pero bueno es el tema me gusta yo creo que la filosofía es frustrante me gustaría hacerles una pregunta a los dos a ver cómo lo ven ustedes lo raro de esto de lo que estamos hablando es que a fin de cuentas digo uno a como nos tocó vivir en esta sociedad uno tiene que dedicar su oficio o escoger su oficio en nombre de aquello que le va a dar el capital o el poder adquisitivo para subsistir o sea nosotros tenemos que escoger una profesión para vivir hay que pagar por vivir en este mundo y se paga con un capital acumulado del trabajo apropiado para después usar ese capital para comprar aquellos bienes que necesitamos para vivir vivienda comida seguridad el modelo tradicional era no solo académico sino prácticamente todos era directamente tú vendías tu fuerza de trabajo tu tiempo y a cambio recibías dinero que después comprabas y vendías por cosas bajo el modelo del Uber el Uberization o Gig Economy tanto Uber como YouTube que la verdad concuerdo 100% que YouTube es un tipo de Gig Economy o sea somos nosotros independientes pero fiscalmente no estamos vinculados a la empresa pero al mismo tiempo ellos se quedan con el valor agregado a nuestro trabajo ¿por qué? porque ellos lo que hacen es monetizar nuestro tiempo con marcas que patrocinan el tiempo de los espectadores y eso después lo transforman en venta lo cual hace rentable el tiempo de atención que nosotros recaudamos con los temas con los que hablamos más bien entrenan algoritmos que hacen eso y tienen la capacidad de bloquear tu trabajo y pone en riesgo el discurso genérico que desde la empresa se quiere hacer déjenme terminar la frase justo eso Santiago que acabas de decir es el argumento de tecnofeudalismo que hace Yanis Varoufakis porque esa capacidad de bloquearte del fruto de tu trabajo o la propia posibilidad de ejercer tu talento en el mundo ya no está vinculada a ningún estado sino que estos marcos legales acaban siendo como feudales porque Amazon tiene sus propias leyes tiene su jurisdicción de hecho ya hay una profesión en Estados Unidos que son abogados de Amazon o sea que es gente especializada en navegar el sistema legal de Amazon que no es el mismo sistema legal de Estados Unidos o sea que por ejemplo tú apelando para que tu video regresara hay abogados que se dedican específicamente a las leyes de estas plataformas tecnofeudales pero quiero llegar a la pregunta que les quería hacer lo raro de esto es que antes el modelo de patrocinio funcionaba porque las marcas querían estar asociadas con aquellas figuras públicas que de alguna manera hicieran eco de sus máximas sus valores oye Nike puede patrocinar a Jordan porque Jordan representa los valores de Nike lo raro de una plataforma como YouTube es que yo puedo estar haciendo un video sobre el pensamiento de Marx patrocinado por Nike 100% o sea y aquí lo raro es que no existe absolutamente ninguna contradicción o sea la marca simplemente dice tiempo de atención de espectadores no me importa que esté hablando y criticando mi mano de obra explotada en Bangladesh donde se hacen realmente mis tenis o mi impacto ambiental mientras hablo de Marx y las críticas al modelo del capital que sigue sumamente vigente a Nike no le importa y al algoritmo tampoco es lo más raro de todo esto a lo cual mi pregunta final el hecho de que el algoritmo pueda tan fácilmente patrocinar inclusive la crítica a su propio modelo de operación no es en sí una revelación de que la crítica es impotente hombre es totalmente impotente pero por por varios motivos y esto me llevaría realmente fijaros que todavía estamos dando vuelta sobre la primera pregunta que he planteado en el encuentro es cuál es el papel de la filosofía en YouTube la cuestión es que yo creo que el papel de la filosofía en YouTube es el mismo papel que ha tenido en otros ámbitos en la historia es básicamente la de ejercer la crítica sistemática sobre las ideas que manejan las personas en su vida cotidiana y esas ideas pueden ser desde la idea de alma de hombre a la de pelo o basura que decía Platón y en YouTube también se puede hacer YouTube es una plataforma que te permite llegar a millones de personas y que en el fondo pues tampoco te va a poner una barrera yo creo a la crítica filosófica lo que te va a poner una barrera es a una crítica filosófica que en un contexto muy determinado sea problemática a nivel político o a nivel social eso yo creo es lo que va a hacer pero lo va a hacer YouTube como lo pudo hacer otras instituciones políticas económicas culturales religiosas en la antigüedad o en el futuro ¿por qué? porque censura va a haber siempre entonces no veo contradictorio que Nike patrocine un vídeo tuyo en el que hable sobre la filosofía de Marx o sobre la Unión Soviética lo que sí veo problemático es que te patrocine un vídeo en el que analices por ejemplo lo que está haciendo el batallón a Zob en Mariupol ahora mismo eso ya lo veo más complicado aunque lo hagas desde Marx o desde lo que sea y una cosa es YouTube y otra cosa es Odyssey por ejemplo la plataforma alternativa que se está generando ahora es como YouTube alternativo hay ahora mismo 8 millones de usuarios ahí y aparentemente hay menos censura que en YouTube los únicos contenidos que no aceptan son pornografía violencia y amenazas todo lo demás está perfectamente validado sí claro pero yo lo que creo es que es cierto que un académico puede llegar a más gente a través de YouTube que a través de sus clases de sus aulas y claro que no todos los docentes comunican igual de bien tanto en un aula como en YouTube que además son que en el fondo es algo muy parecido o sea yo desde hace tiempo pienso que YouTube es mi aula y mi vocación profesional siempre ha sido la docencia pero y con esto termino con esta parte yo creo que la filosofía como disciplina puede encontrar en un medio como YouTube o en otras redes sociales un ámbito muy bueno de trabajo porque no deja de ser un trabajo y que las restricciones que va a tener pues a lo mejor son más suaves que las que pudo tener pues un filósofo en otros ámbitos siempre y cuando pues fuese por libre es decir es muy raro que haya un Espinosa que le expulsen de la sinagoga como le expulsaron en su día cuando vivía en los Países Bajos que yo siempre lo digo si te lees la carta o sea si te lees el escrito de expulsión de Espinosa el odio que se rezuma hacia esa persona ahí es tremebundo o sea es de las más violentos que yo he podido leer en mi vida Santiago se criticaba se criticaba a los pensadores que no criticaban a Espinosa o sea llegó al punto donde el odio el resentimiento la repulsión que se tenía por Espinosa en ese momento era tan grande que inclusive la gente que no lo tachaba no lo escupía no lo expulsaba era maldista imagina claro bien ¿qué opinas Mateos? sobre y uno no sé si tengo una opinión formada pero ahí les doy algunas ideas generales sobre el tema de la crítica que si se puede que si son válidas las críticas que esa es la pregunta ¿no? que no sé si te digo que si sirven hay que entender cómo es que YouTube publica cómo es que YouTube encuentra lo que y esto es muy poco entendido lo que YouTube está haciendo y está conectado con el trabajo de Carisa de Privacidad es Poder es que cuando YouTube o cualquier otro algoritmo que YouTube es Google ¿verdad? no nos sirve nada decirle de otra forma Google cuando ellos entienden las características de un humano por invadir su privacidad sus derechos humanos etcétera automáticamente tienen las características de todos los personas del mundo que comparten esas características con esa persona entonces un video YouTube lógicamente le muestra exactamente lo que la persona quiere comprar entonces que si eso desvalía la crítica pues depende ¿no? porque sí para entender una crítica se requiere meditación se requiere paciencia ¿no? una crítica profunda puede tomar dos horas y si uno no entiende el principio no va a entender la mitad y si no entiende la mitad no va a entender el final y si está constantemente siendo interrumpido por anuncios que le detonan emociones o sus partidos políticos favoritos ¿verdad? y le cambian todo los sistemas la persona no va a tener lo que es más importante el entendimiento ¿de qué sirve criticar si nadie entiende? es como hablarle del viento ¿no? entonces lo problemático que veo ahí es que ¿qué tantas personas están verdaderamente entendiendo? ¿y cómo se sabe eso? la comparación de una sala de aula con YouTube yo creo que para entender hay que preguntar aquí entre nosotros para tener una conversación necesitamos hacernos preguntas ¿a qué nos referimos? ¿con qué cosas? no todos interpretan todas las palabras de la misma forma eso es claro ¿verdad? entonces un alumno que quiere aprender debe de preguntar debe de interrumpir entre nosotros mismos nos estamos interrumpiendo ¿cómo lo hacemos para entendernos? que esa es la forma la forma en la que Platón pensaba que nos acercamos a los ideales ¿no? a través de la dialéctica con una calma dialéctica podemos ir platicando y preguntando y entendiendo creo que el rol del filósofo en YouTube es despertar preguntas ¿sí? pero después ¿qué pasa con eso? se levantan un montón de preguntas la persona se va a trabajar se va a dormir se le olvida la mitad ¿qué tanto recordamos de un día anterior o de un video ¿verdad? entonces ¿qué hacen las personas con eso? con ese sentimiento porque también hay un sentimiento que se me hace un poco trágico que es que pues que las personas se enojan no saben qué hacer o no entienden una parte y luego ¿qué hacen? ¿se van a hacer protestas? sí, hay protestas pueden ayudar pues algo se levantan dudas se quejan con sus gobiernos se quejan con sus empresas pero son ¿verdad? pedazos entonces es un efecto mixto no es que no sirva la crítica pienso que sí sirve por supuesto en YouTube pero también ni siquiera con un botón porque la pregunta lo que pusiste Santiago me da curiosidad saber si fue una persona que te bloqueó o solamente fue no, no fue YouTube fue YouTube me retiró me retiró el video y yo bueno apelé evidentemente apelé pero alguien le dio tu apelación entonces me dio YouTube la posibilidad de apelar me aceptó la apelación porque yo le expliqué el término destrucción al que se refería que cuidado que para mí a nivel filosófico por lo menos yo trato también de construir mi propio sistema filosófico de alguna manera tengo que tomar tengo que tomar una llamada de cinco minutos ya vuelvo tranquilo continuamos no hay prisa entonces espera para mí la destrucción es una fase de lo que luego sería la producción o construcción de ideas si me quedara si me quedara solo la destrucción sería nihilista y yo no soy nihilista claro pero se necesita una fase destructiva para una fase constructiva hablando intelectualmente claro entonces sustancializar la idea de destrucción en filosofía para mí es un error pero evidentemente primero tengo que destruir una idea para luego a partir de esa destrucción construir producir un nuevo armazón teórico e incluso ontológico porque la ontología es la base de todo sistema filosófico el problema que yo vi el problema que yo vi con esta cuestión que me pasó es que el algoritmo yo empiezo a dudar si es caprichoso o no puede tener algo de caprichoso ¿cómo de caprichoso? ¿qué significa caprichoso? caprichoso me refiero a que bueno que pueden censurar algunos vídeos por la utilización de algunas palabras aunque no tenga nada que ver con la temática simplemente porque está ya preprogramado para ello por ejemplo la palabra negro negra automático así claro pero y eso tiene también que ver con la cultura anglosajona de la que parten youtube y google para entender estas cuestiones pero claro tú te vas a un ámbito pues yo que sé caribeño y se llama negro entre ellos y no pasa nada pero claro yo lo yo lo que el problema que yo vi a esta cuestión es que la 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 filosofía como disciplina puede encontrar en youtube un ámbito de trabajo como ya dije pero ese ámbito de trabajo va a estar evidentemente condicionado por cuestiones que van más allá de del propio trabajo que la persona haga en youtube pero esto como pasa en cualquier punto y evidentemente tú lo dijiste antes que una persona no sé hay gente que no puede aguantar ver un vídeo de tres horas sobre filosofía pero es que claro el común de los mortales bastante tiene con buscarse la vida y poder comer trabajar como para dedicarse a ejercer la filosofía esto lo lo hacemos personas que dedicamos nuestra vida a ello o dedicamos nuestra vida a conectar la filosofía con 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 el desarrollo de otras disciplinas pero el común de los mortales no tiene tiempo para saber cuál es el papel de la filosofía en youtube si se lo encuentra bien pero bastante tiene la persona con pues cuidar a sus hijos cuidar a a sus padres ganarse un salario o buscar trabajo si no lo tiene entonces el problema que yo le veo en la actualidad es que con las nuevas reformas educativas que hay por ejemplo en España donde la filosofía bueno la filosofía en la exigencia obligatoria nunca ha sido nunca ha sido obligatoria pero la calidad de la filosofía que se da en bachillerato y universidad para mí deja mucho que desear y teniendo tomándole a eso lo caros que resultan los pagos de muchos grados universitarios y de posgrados pues me da la sensación de que la filosofía se convierte cada vez más en un bien de lujo y en una disciplina que pueden ejercer personas con posibles con dinero o que tengan una beca a través de youtube se puede llegar a más gente si es una vía para ello pues bienvenida sea y eso es positivo de hecho a mí me ha pasado y a Diego también que gente le ha escrito ha dicho he aprendido más con un vídeo tuyo o un par de vídeos tuyos que en todos los 5 años de carrera en los que he estado y tú dices bueno yo tampoco he pretendido que aprendas simplemente he mostrado un tema lo he analizado pero ahí la pregunta la pregunta es ¿cómo sabemos que aprendieron? o sea en verdad porque te ponen no sabemos no sabemos porque nos lo dicen pues los seres humanos son muy propensos a sonreírle al halago ¿no? cuando nos halagan es muy bonito todo es verdad entonces hay que tener cuidado no estoy diciendo que no puede ser que sí pero hay que conste sabes tenemos que cuidar también qué significa aprender qué significa entender qué significa memorizar significan cosas diferentes en esto de que hablamos de que te banearon el vídeo hay una tecnología que se llama NLP que es Natural Language Processing procesamiento de lenguaje natural que los lenguajes naturales son español, inglés, francés, italiano, japonés todos esos y los lenguajes formales son Python, lógica, etc. entonces las máquinas los algoritmos que es inteligencia artificial estrecha están analizando lenguaje natural Natural Language Processing la pregunta es ¿qué es lenguaje? entonces si tomamos lo de Wittgenstein que... no, y qué miedo que le diga natural no, no eso es algo que así siempre se ha dicho o sea eso es algo muy antiguo no tiene nada que ver con las máquinas es una distinción entre un lenguaje que se desarrolló como el portugués o algo o un lenguaje que construimos formal para procesar tipo Python entonces el punto es ¿cómo interpretan la palabra destrucción? ¿sabes? ¿y qué significa destrucción? pues depende de dónde la pongas depende de dónde la pongas es un problema porque ahí me voy yo ¿sí? a ver, ahí me voy yo al contexto en el que surge el vídeo ok el vídeo que el debate que yo tuve con este ruso fue anterior a la invasión de Rusia a Ucrania y yo lo que estaba haciendo era criticar la idea de civilización de este ruso y criticar el uso que desde Rusia se hace de la idea de Occidente que es tan reductivo como la idea de Oriente y que además si uno parte de la base y adelanto un poco lo que voy a tratar en el vídeo de que eso que se llama Occidente suele ser la suma de filosofía griega derecho romano y cristianismo lo que habrá que ver es uno primero las conexiones de todo eso que hay con el mundo islámico que son mucho más fuertes de lo que se cree segundo las conexiones incluso que hay con China a través de la revolución de Mao Zedong por el marxismo y tercero vamos a ver si estudiamos el arte ruso la literatura rusa la música rusa la ciencia rusa la tabla periódica de o sea nace en Rusia las conexiones con el cristianismo con la filosofía griega con el derecho romano del mundo eslavo también son portísimas entonces no hay un corte real entre Oriente y Occidente a la hora de entender el desarrollo de la dialéctica de Estados etcétera y aquí logramos entender mi preocupación es que claro cualquier humano te puede entender esto que habla español ¿verdad? pero ¿qué te entiende una máquina? entonces la máquina lo que yo creo que entiende es que este tío es problemático decir que una máquina puede entender ¿verdad? lo de la inteligencia vamos a la filosofía la misma idea de inteligencia artificial ya me resulta problemática para un filósofo esa idea es problemática el tema es que hay distinciones que hacer ahí claro pero el algoritmo dice bueno el algoritmo o quien vea el vídeo los que llevan YouTube dice este señor de pelo largo y barba que tiene pinta de talibán está diciendo vamos a destruir Occidente como dice el Estado Islámico y dices yo no estoy diciendo eso yo lo único que estoy diciendo que es incluso más heavy es que Occidente como civilización no ha existido nunca sí claro el problema es que en los fines de la productividad todos esos matices esos nuances no caben o sea no caben porque la lógica productiva o sea tan fácil como esto Santiago si alguien en algún momento subió un vídeo que decía destruir Occidente y esa frase quedó almacenada en alguna base de datos de algún algoritmo como una frase peligrosa y se volvió un tema de con que 10 personas reporten un vídeo que diga destruir el Occidente el vídeo queda automáticamente baneado pues con el fin de la productividad nada de esto de los criterios del uso de la palabra el contexto la sintaxis y demás nada de eso es relevante o sea porque el algoritmo ya está programado preprogramado para banear cualquier frase que incite a la destrucción de Occidente y si tú tal cual textualmente usaste la frase destruir el Occidente pues se pierde todos los matices del potencial de las intenciones detrás del uso de las palabras y las palabras son más que suficientes para justificar la censura y más en un contexto de guerra totalmente las otras dos tecnologías son cómo interpretó tu voz que también es Natural Language Processing pero es auditivo y la tercera tecnología es visión computacional cómo interpretó tu imagen o sea analizan imágenes y ahí es discriminación claramente es discriminación por imágenes claro las pintas que tengo de Talibán pues evidentemente tengo un mensaje de Nahuel a ver me manda lo voy a mostrar aquí Nahuel Michalski una noticia de un diario de Argentina persiste el corte de luz en el oeste el presidente de la cooperativa de electricidad Carlos Aristegui se refirió a los inconvenientes con el suministro eléctrico durante esta mañana y sostuvo que tras amanecer con un corte general hubo problemas al poner en funcionamiento la reserva fría y luego un nuevo corte pasadas las 11 dijo que el problema solo persiste en el oeste de la ciudad y me ha mandado este audio que voy a tratar de poner para que lo escuchen todos los presentes chingada madre hola amigos como andan perdón la interrupción y la impuntualidad pero desde ayer a la noche que estoy sin luz en la ciudad volvió hace 10 minutos tenía el celular sin batería desde ayer ahí les pasé la captura de pantalla del corte en toda la ciudad desastre no pude ni prender el celular desde ayer a la madrugada ni la computadora recién lo pude enchufar porque recién volvió la luz si me esperan lo quieren hacer en un rato que me cargue un poco el celular porque lo tengo con batería cero lo hacemos si no otro día o si no haganlo ustedes a ver oye Nahuel estamos en directo si te conectas en unos minutos pues pones la guina en el pastel y nosotros felices que conste aparte que es raro acá amanecimos sin agua Nahuel sin luz ustedes en España sin filosofía eso es filosofía ibero ¿cómo se dice? iberoamericana es que es increíble es increíble esta normalización de la escasez es como bueno pues hoy no tuvimos agua ya no tuvieron luz acá ya no hay filosofía ya no hay pensamiento crítico no pero cuidado que hay algo hay algo peor que no hay filosofía y es que la asignatura de historia ah sí prescinde del estudio cronológico de los acontecimientos uy quería escuchar tu opinión sobre eso Santiago o sea es como o sea que raro o sea que raro una historia sin cronología me parece a mí me parece terrible además ¿cómo analices vas a estudiar la historia de la filosofía que es la escasez que das en segundo de bachillerato sin saber cronología histórica ¿cómo puedes conectar por ejemplo la filosofía de Platón y Aristóteles con los neoplatónicos y no sabes lo que fue la antigüedad tardía? es imposible ¿o cómo puedes entender la filosofía del idealismo alemán sin la revolución francesa y la construcción de Alemania como nación? no puede entonces yo creo que y encima fomentando pues ideas de la vida que estén definidas a través de la educación ¿a qué te lleva eso? a generar absolutos pues bóvidos ovejas rebaño que sean incapaces de entender el mundo que le rodea porque es algo que conviene si es posible que le explicaras un poquito a Mateos lo que está sucediendo pero digo a fin de cuentas es lo que me suena todo esto y digo y aquí sumamente vigente todavía la crítica de Foucault en el sentido de que pues digo hoy por hoy el objetivo de la educación es crear empleados that's it es crear trabajadores nada más a mí me quedó muy claro desde que hice la maestría a mí me quedó muy claro que no iba a entrar a la academia principalmente acá en este lado del mundo o sea Mateos fue una decisión tuya deliberada y pensada es decir me niego a entrar a la universidad yo dije me voy a distanciar lamentablemente no niego y voy a dar una plática en la universidad autónoma de Nuevo León en mayo en el departamento de ciencia de departamento de física perdón que es la semana de la ciencia y voy a hablar del rol de la filosofía en la ciencia y todo esto no estoy en contra de colaborar con las universidades porque reconozco que hay mucha hay mucho conocimiento y entendimiento en las universidades solo que pues tiene bastantes capas de complicaciones dejémoslo así el otro problema es que no hay tanta libertad claro que acabamos de comprobar que en YouTube tampoco hay tanta libertad ¿dónde está la libertad? estaremos buscando nuevas formas de buscar libertad decía que la libertad es la actitud a sobreponer aquello que la imposibilita pues libertad me refiero a que alguien escuche algo libremente alguien que pueda escuchar una crítica por ejemplo ¿de qué sirve una crítica si nadie la puede escuchar? entonces un lugar neutral si prefieren la palabra neutral ¿dónde habría? no hay entonces digo a lo que iba es que sí decidí no no meterme también porque vivir como profesor en Latinoamérica es complicado sobrevivir como profesor es complicado sí el mayor riesgo de estudiar filosofía es pues no poder comer ¿verdad? así le dicen coloquialmente ¿verdad? así le dicen de broma pero bueno a fin de cuentas pues soy ingeniero también no niego ingeniero industrial y de sistemas entonces tengo otros tipos de de capacidades para integrar danos un poquito de contexto Santiago de lo que sucedió o sea la noticia os voy a comentar una cosa a los dos me parece muy positivo que siendo ingenieros os hayáis dedicado al tema de la filosofía no es el no sois el primer caso que conozco de gente que se dedica a la ingeniería o o a ramas parecidas como la arquitectura que no deja de ser una forma de ingeniería también que deriva la filosofía ¿por qué? porque hay una conexión entre la construcción y producción de maquinaria de gran industria con la construcción de ideas Diego estudió diseño industrial y yo ingeniería industrial además en la ingeniería se usa mucha geometría y mucha lógica no hay de otra tiene que ser mucha lógica matemáticas óptica geometría descriptiva trigonometría y Gustavo Bueno partiendo de Platón define la filosofía como una geometría de las ideas entonces eso yo creo fijaros lo que os digo os sitúa en un punto más elevado o más profundo como queráis que que al filósofo que estudia meramente filosofía y por cierto hablando de filósofos aquí tenemos con nosotros a Nahuel Michalski que se está conectando ¡ah! ¿qué pasó? ¡lo logramos! ¡lo logramos! Hola Nahuel superando superando las dificultades materiales del mundo les comentaba que acá acá de nuestro lado nosotros amanecimos sin agua entonces yo tuve que saltarme el baño de hoy y tú amaneciste sin luz amigo ¡uf! nosotros tuvimos sin luz desde desde ayer a la noche sin luz y no me podía conectar no podía avisar nada era la angustia existencial el estrés así que bueno recién aquí estoy ¿cómo están compañeros? un abrazo grande los últimos eran los primeros Nahuel pues siento cortado un poco a Diego y a Mateus pero ya que has entrado fíjate como es la filosofía que todavía estamos dando vueltas sobre la primera pregunta que he planteado llevamos hora y media es ¿cuál es el papel de la filosofía en YouTube en particular y de la y en las redes sociales en general? tú además como eres filósofo profesional o docente de la filosofía quizás puedas dar una perspectiva al respecto de cómo se conecta esto con la academia formal a la cual ni Diego ni Mateus pertenecen yo estoy a medio camino más o menos como tú además Mateus diciendo me niego a estar aquí o sea colaboro pero me niego a estar aquí no me niego pero pienso que hay mejores personas que pudieran estar aquí pero bueno para el tema bueno vale él lo suaviza pero bueno ha sido ahora el algoritmo banea a Mateus en todas partes tu perspectiva Nahuel o sea la pregunta del encuentro el papel de la filosofía en YouTube yo estuve pensando acerca de esta pregunta bastante me demandó bastante la pregunta debo reconocerlo porque me parece que es una pregunta primordial pero a la vez que no tiene una respuesta inmediata creo que lo que está pasando con las redes sociales en general y con YouTube en particular es el antiquísimo problema es decir no es un problema nuevo de este delgado límite entre lo esotérico y lo exotérico es decir entre lo sagrado y lo profano del saber aquello que es para el vulgo y aquello que es para los elegidos y esa especie de dualidad me parece que vino a entrar en jaque en nuestra época en la que la famosa divulgación que es todo un concepto problemático en sí mismo qué significa divulgar o cuál es el costo epistemológico y político la divulgación me parece que incluso pese a esos inconvenientes la divulgación viene a jugar en este límite problemático entre lo sagrado y lo profano del saber aquello que es para los especialistas y aquello que es para el público o el gran público y por un lado lo encuentro positivo porque siempre apoyé la democratización del conocimiento y de los saberes por eso me encanta el trabajo que hacen ustedes a Diego es uno de los primeros que conocí en su divulgación y por otro lado me parece que si bien está esta componente positiva de democratización y de poder desacralizar ciertos saberes que nuestra tradición quiere mantener dentro del halo de lo sagrado por otro lado siento que estamos pagando sobre todo en los últimos dos, tres años un costo epistemológico y político muy alto por esta divulgación me parece que nuestra tarea como divulgadores en Youtube o en cualquier plataforma de redes sociales es tratar de descifrar el gran acertijo el que plantea Sartre o el que en su momento planteó Hegel que es cómo transmitir filosofía políticamente abierta democratizada es decir no elitista pero sin banalizarla sin reducirla sin convertirla en una combo de ideas de alto impacto que me parece que es el precio que se ha pagado en algún punto hacerla vender o sea que venda pero al costo de de transferir únicamente ideas de alto impacto que son marketineras y que están desconectadas del contexto de la tradición de los sistemas de pensamiento entonces la gente empieza a pensar que la filosofía es esto un gran cúmulo de ideas un discurso políticamente incorrecto se compromete con que la filosofía es sí o sí crítica que no edifica nada que no puede responder nada que es la eterna pregunta y yo me parece que el rol nuestro como divulgadores es no invitar a la depresión y a la neurosis sino invitar a una filosofía que se propone como un saber edificante que también puede responder puede dar respuestas por eso me gusta lo que ustedes hacen y me siento identificado con el trabajo que hacen porque sobre todo a Mateus no lo he visto tanto pero a Santi o a Diego sí y me gusta este compromiso con plantear una filosofía que es mucho más que críticas sino que también es un saber riguroso que es edificador que puede responder preguntas y me parece que hoy es eso lo que dentro de YouTube tenemos que empezar a encontrarle esta otra vuelta para poder mantener calidad en el conocimiento pero a la vez una actitud políticamente democrática gran respuesta creo que creo que resolviste lo que nosotros no pudimos en una hora y media plantear plantear un argumento coherente con una dirección bien planteado se ve que Najuel es el que sí hizo la tarea se ve luego quién es el académico se ve luego quién es el académico de los cuatro la crítica a la academia ya se cayó mejor vámonos todos a estudiar vamos a meternos a las universidades a mí me gustaría matizar algo soy súper crítico de la academia de ojo claro lo decía en sentido de broma es que andábamos hablando de altos y bajos de la academia pero Santiago adelante te interrumpí a ver tienes que ser necesariamente crítico con la academia formal porque tiene unas maneras de funcionar sobre todo cuando estás dentro yo también he estado dentro que desesperan bastante desesperan bastante a la hora de investigar etcétera lo hemos hablado antes de que tú entras Nahuel va desde el poco rigor que se exige incluso para publicar artículos en muchas revistas a lo poco que se cuenta la docencia a lo poco que se cuenta incluso participar en eventos públicos congresos etcétera y que se cuente más escribir en qué en dónde y no de la temática de lo que se escribe y de hecho puedes encontrarte canales de YouTube de temática filosófica o de otros temas con muchísimo mayor rigor que artículos que te encuentras en revistas bien no sé bien institucionalizadas en alto índice de impacto pero el problema es que es verdad que YouTube democratiza o universaliza el conocimiento pero bueno ahí están los vídeos de gatitos con los cuales no podemos competir ni siquiera Diego Ruzarín puede competir con los vídeos de gatitos algún día tendrás que analizarlo en tu canal pero claro tú ves un vídeo de gatitos en tus vídeos o sea si hago un vídeo sobre Rusia y Ucrania y pongo un gato ruso y ucraniano dándose se va a estar por todo claro pero no puedes competir con 20 millones de vídeos de visualizaciones de un vídeo de gatitos si tú te dedicas a analizar un tema determinado es decir hay una plataforma que universaliza el conocimiento o la crítica filosófica si esa crítica filosófica ha tenido realmente en algún momento en la historia capacidad por sí misma para ser universalizable y democratizable yo creo que no creo que nunca ha existido que la filosofía creo que siempre ha sido una disciplina lo hemos hablado antes frustrante solitaria en muchas ocasiones el filósofo muchas veces ha visto solo tanto el que ha tenido una escuela porque se ha perseguido a esa escuela como el que no ha tenido ninguna y hemos mencionado la cuestión de Spinoza que me parece que es el ejemplo más claro de persona totalmente alejada del mundo académico expulsada que se tuvo que dedicar a pulir cristales para poder sobrevivir que murió tremendamente joven que en muchos casos yo incluso os lo digo sinceramente le considero a Spinoza que es mucho más brillante y radical que Descartes aunque beba de él pero creo que el problema es que la filosofía si no parte de una plataforma con capacidad de universalizar las ideas de un filósofo y de implantar políticamente esas ideas a una escala más o menos universalizable es imposible que la crítica filosófica se pueda ejercer de manera exitosa y esas plataformas pueden ser incluso plataformas políticas estados imperios partidos políticos organizados a una escala imperial como los partidos comunistas por ejemplo porque la filosofía de Marx es cierto que sin Marx es imposible entender la Unión Soviética y China pero no puedes entender el impacto universal del marxismo sin China y sin la Unión Soviética entonces el problema es que YouTube es una plataforma más que ha desarrollado un imperio que es el estadounidense en el cual por cierto hay una filosofía hegemónica que es la filosofía analítica en la cual la dialéctica no se contempla porque se ve como algo pseudocientífico y para mí la dialéctica sí, perdón y termino y la dialéctica no es ciencia es un método filosófico que además el fundador de la dialéctica no es Hegel es Platón para mí para mí la dialéctica se funda en el sofista en el método en el método del sofista donde Platón funda la dialéctica pero el problema es que esa universalización que se da a través de YouTube la democratización como dice Nahuel es muy limitada porque también va a depender del tipo de filosofía que ejerzas de la doctrina que sigas del sistema y la metodología que utilices y evidentemente en una herramienta de divulgación de la cultura y del imperialismo anglosajón como es YouTube que es Google es muy difícil que unas filosofías del sur global como se llaman o meramente pues o críticas con la filosofía analítica que es hegemónica en Estados Unidos puedan tener más espacio que otras porque incluso el marxismo que se lee desde las universidades de Estados Unidos que se interpreta es el marxismo analítico sobre todo que es prescinde de la dialéctica como instrumento no sé si y esta es la matización que yo quería hacer al planteamiento de Nahuel que a ver que Santiago me parece que vas por muy buen camino con la crítica porque inclusive ve o sea lo que acaban de anunciar en España de quitar la filosofía pero además también quitar la cronología de la historia o sea va de la mano es esta idea de negar el hecho de que existe una cierta repercusión y como las condiciones materiales son las que crean la dialéctica de los estados la dialéctica de los imperios inclusive la dialéctica del saber y a ver aquí lo interesante y Nahuel llegó un poquito tarde entonces Nahuel un comentario que hicimos antes que me gustaría ver tu opinión es que digo algo que les pregunté a los dos y me gustaría saber qué opinas tú también que por cierto lo digo públicamente pero Nahuel es una de las personas con las que más me gusta conversar la verdad es que son buenísimas las conversaciones me parece tan raro y confieso un cierto sentimiento de impotencia al decir mira pues somos nosotros empleados de Google indirectamente o sea somos pilotos de motos de Uber Eats pero nosotros hacemos videos para una plataforma y la plataforma monetiza nuestros videos nosotros no tenemos un vínculo fiscal con la empresa hay ahí un acuerdo una gran evasión fiscal por la cual es un gran negocio pero lo raro de todo esto es que pues yo puedo hacer un video sobre el pensamiento de Marx desde el lado crítico de Marx al capital al sistema hegemónico que produce y donde se prolifera la lógica de Google pero mi video está patrocinado por Nike y salen anuncios de eso y es completamente viable no hay absolutamente ningún problema no hay ningún conflicto no hay ninguna cosa entonces primero me gustaría saber tu opinión sobre eso sobre esta o sea que si es a fin de cuentas este hecho de que mis videos sobre Marx estén patrocinados con Nike justo lo que critica primero si esto no revela una profunda impotencia en el sentido de tanto el sistema sabe tanto se sabe hegemónico la lógica liberal que no tiene miedo de patrocinar videos de Marx con Nike y el segundo comentario que quería hacer era sobre esto que comentabas de que de alguna manera hemos pagado un precio político alto por la manera en como la filosofía se ha transformado de alguna manera o ha tomado características de mercancía de frases compartibles ideas virales crítica subversiva con el puro fin de ser subversivas sin ninguna intención de provocar ningún cambio en las condiciones materiales o en las condiciones de nuestras vidas y lo raro lo raro de esto lo que me parece lo que me parece raro de ese costo político es que justo lo quería poner con la primera pregunta realmente o sea realmente le tienen miedo a eso o sea hay algún efecto de estas ideas supuestamente subversivas en contra del sistema liberal bajo el cual se proliferan o o realmente nacen nacen muertas o sea son impotentes antes de que Manuel haga el conto este tengo que poner un comentario respecto al tema de la filosofía en España aquí dice Mateo Bolaños a ver realmente sigue como antes la enseñanza de la filosofía solo cambia una optativa de la ESO es decir la enseñanza de la obligatoria y habrá más en bachillerato que antes es decir que la filosofía nunca ha sido una asignatura obligatoria en la enseñanza secundaria obligatoria la ESO que se llama en España se podrá discutir si tendría que serlo o no es decir si un chaval entre 12 y 16 años puede aprender filosofía a lo mejor a Nahuel se le ocurre responder a eso o Mateus pero bueno yo aquí me acuerdo y ya termino para que Nahuel hable tranquilo lo que decía Jesús Maestro que es uno de los grandes de Youtube también el crítico de la literatura que a veces es mejor no enseñar filosofía de ninguna manera a enseñarla mal que esto también es polémico lo dejo ahí para que vosotros lo meditéis Nahuel ahora sí no me parece que la pregunta de Diego primero revela me hace sentir que Diego está pasando un proceso personal de cuestionamiento de muchas cosas que bienvenido sea bienvenido sea hay que transitar ese proceso filosófico porque es eminentemente filosófico que es preguntarse por el propio poder del saber que uno tiene o sea hasta dónde llega el saber que yo tengo o cuál es el alcance práctico así que es un proceso angustiante todos hemos pasado por ahí ya pero bueno adelante brother dale por ahí nomás ahora yendo a la pregunta concreta en realidad siento que la pregunta de Diego encierra una pregunta muy antigua que Foucault la recapitula muy bien y Bourdieu también la recapitula muy bien a mediados del siglo pasado que es la pregunta ¿por qué es la crítica? o sea ¿qué es ser crítico? literalmente porque preguntarnos por la capacidad de la filosofía de transformar el estado de cosas o ¿por qué el poder me deja decir esto tan libremente? o sea la pregunta de Diego en realidad encierra otra pregunta mucho más capital que de hecho merece un texto que Foucault escribe en el 78 que se llama ¿qué es la crítica? y me parece que esa es toda la base de la problemática en primera instancia podemos desdoblar una respuesta tentativa en dos vectores el primer vector se me ocurre que es este gran descubrimiento que hace Nietzsche que es el hecho de que no hay ideas más críticas que otras no se trata de que una idea sea crítica y otra idea sea hegemónica sino más bien se trata de una serie de discursos históricos que se van imponiendo uno sobre el otro son como interpretaciones en lucha que se impone una se impone la otra por fuerzas o por motivos que son independientes de ciertos estados veritativos o de validez sino que van por otro lugar dimensión simbólica sígnica autoridad acumulación histórica otros motivos entonces me parece que en primera instancia preguntarnos por qué ideas son críticas y qué ideas no ya es un problema porque quizás no haya ideas críticas e ideas hegemónicas sino sencillamente discursos que se están imponiendo sobre otros discursos en una dialéctica histórica hoy prima el liberalismo hace 70 años primó el comunismo o en los nacionalismos y así vamos entonces me parece que en primera instancia podríamos apelar a esta dimensión del análisis que Nietzsche hace de cómo se elaboran los famosos discursos históricos que si en su momento primaba la metafísica en el momento de Nietzsche primó esta especie de crítica a la metafísica pero no era que uno era más crítico que el otro sino que sencillamente se imponían como discursos históricos yo creo que esa imposición se da por otros motivos que escapan a nuestro control por eso yendo ahora al segundo vector de la respuesta es que el poder autoriza permite habilita que digamos lo que decimos porque no se trata ya de una cuestión veritativa o que puede ser digamos tirada abajo en el sentido de estas ideas críticas son falsas así que desestimémoslas hoy las masas no se comprometen con los discursos filosóficos por la validez o por si es una falacia o no se comprometen por cuestiones como ustedes saben del inconsciente dialéctica dimensión metafórica simbólica otras cosas industria cultural entonces me parece que esto sí Bourdieu y Foucault lo recapitulan cuando se preguntan qué es un pensamiento crítico por qué el poder me permite decir esto por qué si antes no me lo permitía ahora sí será que esto que estoy diciendo ya no es un problema para el poder muy probablemente esa sea la solución de hecho Foucault un poco llega a esa conclusión dice si esto está habilitado y es una manera de subjetivación de las personas entonces seguramente ya es una manera de relación de poder más y entonces es ahí donde se pregunta bueno qué es entonces algo crítico qué es algo que el poder no me autorizaría a decir no me autorizaría a hacer un vídeo en un canal de YouTube sobre eso y que entonces podríamos decir que sería una idea profundamente disidente o digamos contraria a la hegemonía yo creo que esas ideas hoy esas ideas digamos adquieren y acaso y políticamente incorrecto porque incluso no me gusta ni a mí decirlo porque yo no lo comparto pero creo desde una visión analítica estructural que es lo que hay que decir me parece que esas ideas son las ideas que en otro momento se llamaron ideas conservadoras es decir ante una ante un estado discursivo de la actualidad como ustedes dicen que tiende de manera sintomática a una visión ultra individualista disgregada secular liberal o neoliberal de la vida donde el neoliberalismo se ha transformado en una racionalidad en sí misma como dice Foucault justamente lo que el poder no quiere es unión congregación ideas claras norte fijos metafísica unión organización de las bases entonces me parece que no estaría mal preguntarnos a la manera de hacer una idea no estoy hablando por supuesto de los fantoches conservadores de derecha que hoy tenemos en los canales de youtube que en realidad le hacen propaganda del capitalismo tardío no estoy hablando de ellos estoy hablando de cómo recuperar y acá yo comparto algo que dijo Santiago en nuestro conversatorio previo cómo recuperar ideas de otras épocas que hoy podríamos decir conservadoras pero que en su carácter de conservadoras sin ser afines a los intereses de hoy que es lo que están haciendo los liberales de derecha de hoy se tornan realmente críticas con respecto a los discursos autorizados del poder me parece que esa es la dialéctica que hay que agarrar porque si seguimos pensando que somos más críticos cuanto más orientados hacia el progreso exactamente como diría Benjamin estamos entonces estamos en la mercancía estamos en el fetichismo ideológico esto se conecta Nahuel con una cosa que hablamos tú y yo en su día y era primero que el modo de producción capitalista para poder seguir existiendo tiene que revolucionarse constantemente a sí mismo eso también lo hablé con Diego la primera vez que hablamos por cierto si no lo hace se muere se angosta y por eso el análisis de la mercancía que hace Marx es fundamental para esto que hace Marzoa que yo recomiendo mucho a Marx últimamente en mi canal entonces el capitalismo es progresista en esencia no puede ser conservador de ahí que Dugin se rebele contra él desde un tradicionalismo que es realmente la cuarta teoría política de Dugin es es una recuperación sí Mateus es una recuperación con la tecnología actual del tradicionalismo premoderno porque Dugin es una cosa curiosa porque él se define él es antiliberal anticomunista y antifascista ¿por qué? porque las tres ideologías liberalismo comunismo y fascismo son modernas productos de la modernidad y el que dude esto el que pese que el fascismo es una mera extrema derecha vulgar reaccionaria no lo es que analice la historia del fascismo en Italia el impacto de los vanguardistas futuristas italianos en la ideología fascista o incluso en el nacionalsocialismo que tendría un comunitarismo racial biológico tremendo cómo bebía Spencer cómo bebía de Darwin cómo bebía del humanismo de los estudios de la antropología colonial del siglo XIX y cómo el modelo que le inspiraba a Hitler a la hora de extenderse al este era el del imperio británico un imperio tremendamente capitalista porque él veía a Europa del Este como lo que para el imperio británico era el Raj era la India claro entonces Dugin es antiliberal o sea Dugin es antiliberal en todas sus manifestaciones ¿no? y a fin de cuentas es una gran crítica al proyecto moderno que siempre fue mentira podría decir que es peronista Dugin pero es que el problema de Dugin el problema de Dugin a mi juicio es que quiere no porque yo creo que para Dugin el peronismo sería moderno también el problema el problema el problema que yo le veo a Dugin es que él mismo reconoce que no sabe articular esa cuarta teoría política realmente porque porque simplemente lo presenta como una duda como una duda a nivel filosófico que políticamente él se ve incapaz de resolver y en esto es intelectualmente honesto Dugin sí el mismo dice que hay más valor en la unión de todos aquellos disidentes ideológicamente hablando antiliberales o sea que él estaba dispuesto inclusive de decir oye yo estoy dispuesto a hacer algún tipo de alianza con China por más que no comparta sus valores con tal de que seamos antiliberales y justo creo que por ahí va la lógica pero esa unión es imposible sí sí claro porque es imposible no es de táctica bueno táctica pero una cosa es la táctica y otra cosa es la estrategia y esto en general lo sabía muy bien por eso lo digo qué clase de unión puede tener claro que dices tú yo puedo yo puedo hacer un vídeo patrocinado por Nike sobre Marx pero una cosa es Marx pero si que ya de por sí la crítica ontológica de Marx al capital es brutal a la modernidad en realidad Marx es un crítico de la modernidad y esto Dugin no lo sabe pero si juntas a Marx con Lenin ahí viene ya lo peligros uy sí claro ¿por qué? porque Lenin es la apuesta en práctica política con sus aciertos y con sus errores de lo que es Marx que es voy a poner en práctica la destrucción de la modernidad realmente existente que es la de la del capitalismo industrial que impuso el imperio británico en el mundo el problema es que Dugin es incapaz de resolver eso porque es incapaz de ver que primero lo que es la esencia de la modernidad que es la idea de mercancía la idea ontológica de mercancía impuesta por los imperios anglosajones y segundo porque aquí la geopolítica es muy importante y segundo a ver si lo digo sin que se me vaya la cabeza porque se me está yendo la cabeza ya se me ha olvidado lo que iba a decir no si iba a decir que es imposible la unidad de todos los antiliberales porque los proyectos antiliberales muchos no parten de una compresión verdadera de lo que es la modernidad y el marxismo yo creo que es el materialismo de Marx la filosofía de Marx es el único que ha entendido junto con algún otro incluso la doctrina social de la iglesia también lo han tenido bastante bien es en qué consiste la modernidad y con esto termino pero tú no puedes juntar en un mismo en un mismo bando tú no puedes juntar en un mismo bando al Estado Islámico o sea los talibanes ni siquiera porque además el Estado Islámico y los talibanes están enfrentados no tienen el mismo proyecto en absoluto no puedes juntarlo con los marxistas helenistas con los neonatios o con los chinos confucianos tienen planes y programas distintos porque en ese porque lo que Dugin no entiende por eso el proyecto joven político suyo es Eurasia es que Eurasia si yo dije en su día cuando tú y yo hablamos Diego por primera vez que Europa había sido el lugar donde más guerras había habido en la historia porque los proyectos políticos y metapolíticos palabra que no me gusta nada de los Estados Europeos son incompatibles entre sí es decir los proyectos del catolicismo son incompatibles con los de los protestantes y con los de los ortodoxos tú imagínate si a católicos protestantes y ortodoxos les juntas musulmanes sunitas musulmanes chiitas budismo teravada budismo budismo mahayana confucionismo sintoísmo hinduismo etc es que es absolutamente imposible coordinar a toda esa gente por eso la cuarta teoría política de Dugin ¿en qué se queda? en un flatus vocis es un brindis al sol y yo creo que en el fondo él lo sabe él lo sabe yo también no puedo salir de la emboscadura filosófica en la que estoy simplemente lo planteo y carré el que pueda pero esa política no se puede construir pero a ver pero ahí o sea mi comentario no fue tanto como en defensa de Dugin a mí me parece más bien que Dugin está como está como desesperado ¿no? o sea está como desesperación de decir es tan fuerte tan dominante hegemónicamente hablando el liberalismo y esta construcción de la no agresión el hiperindividualismo la lógica de la productividad neoliberal que la única la única cosa que nos queda por hacer es unir a todos los disidentes por más incompatibles que sean pero es que eso es imposible yo sé yo estoy completamente de acuerdo pero es lo que plantea Dugin pero por otro motivo porque lo hegemónico no es un liberalismo puro tampoco totalmente porque aparte hay 80 familias liberales de hecho el liberalismo puro sería crítico hoy a ver para empezar el liberalismo como movimiento político surge en España en la guerra contra Francia en la constitución de CAI ahí surge el liberalismo y la palabra liberal tiene origen español lo que hoy se conoce como liberalismo incluso en Estados Unidos es la tradición Whig anglosajona opuesta a la de los Tories que eran los conservadores que es básicamente sinónimo de progresista pero lo que tenemos en las democracias es una mezcla de liberalismos varios con socialdemocracia algunos tintes de anarquismo etcétera es decir a ver no me gusta mucho pero bueno es una suerte de ideología líquida como diría Bauman que más o menos entreteje y permite articular a ese poder político que es claro pero ideológicamente difuso para que se mantenga y es una ideología que es progresista de revolución permanente la verdad la revolución permanente es la del capitalismo no la de Trotsky pero realmente tampoco es una cosa que yo creo que Dugin lo vea es que no es un liberalismo juro perdón termino y perdón no me quiero enrollar es que la guerra de Ucrania lo prueba que han hecho o sea los liberales que hablan del pacto de no agresión y del respeto de la propiedad privada legítimamente adquirida están celebrando como locos la expropiación de la propiedad privada de los oligarcas rusos porque supuestamente el estado ruso les dio la propiedad pero como narices se cree la gente que tienen sus empresas las empresas estadounidenses que no se tiene un garaje una leche son herramientas de geopolíticas incluso militares de control del imperio estadounidense entonces no hay diferencia entre porque es ya más oligarca al ruso y emprendedor hecho a sí mismo al capitalista estadounidense es ridículo incongruencia total son oligarcas no sé si no sé si conocen ustedes a una autora que se llama Alenza Zupansky que también digo estoy leyendo estoy investigando ahorita sobre el tema de comedia digo usted excusa la cachetada de Will Smith a Chris Rock y ya tenía rato leyendo sobre el tema de la comedia y Alenza Zupansky escribió un libro muy interesante un libro entero documentando puras bromas sobre las violaciones a las mujeres sobre mujeres violadas inclusive tenía un evento donde ella se sentaba y leía continuamente cerca de 84 bromas sobre cómo violaban a las mujeres pero bromas bromas de comediantes que en algún momento las hicieron realmente enfrente a un público y ella hablaba un poquito sobre la comedia en este rol de el liberalismo y el capitalismo como una ideología intrínsecamente progresista y estaba interesante como ella decía si te fijas ahora la comedia inclusive lo que se ve como políticamente incorrecto es el conservadurismo o sea ahora los conservadores son los subversivos o sea ahora los conservadores son los que son los los retadores los que suenan lo que dicen los que dicen lo políticamente incorrecto los conservadores los censurados pero ve lo interesante pero ve lo interesante el análisis Mateos porque ella inclusive llega al punto de decir mira tanto es el hecho de que los progresistas son tan hegemónicos que ellos lo que quieren es conservar este estatus quo de liberalismo como ideología dominante los subversivos son aquellos que hacen bromas en contra de esto si antes era realmente la izquierda progre que a lo mejor ya pasó de moda o está en una de las siete izquierdas que define muy bien Santiago que antes era como no nosotros realmente tenemos una postura subversiva porque queremos mejorar la sociedad hacia una dirección hoy no o sea hoy ya queda o sea los progres son completamente hegemónicos o sea no nosotros queremos defender la democracia los valores liberales el derecho a la propiedad los derechos humanos los derechos humanos exactamente la biblia actual es la declaración universal de los derechos humanos del 48 que es el modernismo si ese proyecto es bueno incluso me voy a poner en plan es la masonería es la masonería pero un matiz Diego o sea cuidado porque el conservador primero a primero todos somos conservadores de alguna manera de algo la revolución es conservadora porque pretende conservar el orden que acaba de imponer totalmente hay instituciones que habrá que conservar otras transformar y otras eliminar pero es que a mí la distinción políticamente correcto políticamente incorrecto me parece falsa porque lo que hoy es políticamente incorrecto al del pasado pudo ser políticamente correcto y viceversa el problema para mí no es una cuestión de corrección o incorrección política que en el fondo es una cuestión meramente coyuntural y que se permite se tolera el problema es decir la verdad y aquí vuelvo al tema de la filosofía el filósofo tradicionalmente al tratar de destruir o reclasificar las ideas de otro lo que busca es la verdad el amor a la sabiduría es el amor a la verdad pero no es eso lo que se juega hoy hoy no se está haciendo eso no no se juega eso a nivel filosófico a nivel político es otra cosa yo lo siento ahí con vos Santi yo tengo una una ligera diferencia yo creo que hoy el poder no opera en términos veritativos de verdad o falsedad te digo más el debate en torno a las tradiciones políticas convoca a las masas desde un lugar que no es el de la verdad o la falsedad de los principios o la historia de esas tradiciones la gente no se pliega a un discurso porque le parece verdadero el liberalismo o verdadero el marxismo lo que operan son otras potencias ideológicas que convocan por otros lugares por eso me parece que analizar hoy esta pregunta por la famosa industria cultural en donde youtube entra como caso pornográfico casi de la industria cultural es preguntar por la potencia de ideologización es decir de identificación de las masas con un cierto discurso por fuera de categorías como la verdad es decir vos ahora Santi podrías estar diciendo la absoluta verdad de la historia del marxismo y aún así no vas a convocar masas marxistas porque eso yo lo sé pero yo estoy hablando de la relación perdón que te corte yo estoy hablando de la relación de la corrección y la incorrección política con el papel de la filosofía no estoy hablando de la política de momento en la cuestión de la política que es lo que tú planteas totalmente de acuerdo pero yo estaba hablando de otro ámbito sí totalmente entiendo la intersección con la filosofía pero me parece que desde hoy por hoy no es la verdad el valor que se está poniendo en juego sino que me parece que podría ser la verosimilitud la posverdad la identificación inconsciente psicologías masas la sobre identificación agregando a eso Nahuel si me permites que depende que diferentes personas jueguen diferentes juegos de lenguaje la forma en la que porque ahí si estamos platicando cada quien puede estar jugando un juego diferente por ejemplo el juego de quien habla mas fuerte o el juego de quien dice las palabras mas bonitas etc pero el juego de la verdad que sería entender la verdad no siempre se juega pero es un ejemplo micro esto sucede en una escala macro en todos lados y en la política pues está el tema el poder digo lógicamente pero pues en youtube la pregunta que siempre se me ha hecho interesante en este contexto es cual es la intención del video de que la persona lo hace porque si la intención es ganar dinero o ganar verdad o que sientan lástima por la persona o que sientan simpatía por la persona pues eso es básicamente un patos o sea es tiende a conectar con la retórica entonces eso ya no es la búsqueda de la verdad y eso ya no es exactamente filosofía yo lo que lo que quería cerrar digamos me parece que cuando me acuerdo cuando tuve hacer la tesis de licenciatura tenía que ver con filosofía política y una de las preguntas que me hago en la tesis es ¿quién es el sujeto político? que llevándolo a youtube podríamos decir ¿quién es el sujeto consumidor de video de youtube? o sea el sujeto político del agora de youtube ¿no? me parece que uno de los grandes errores que podemos tener como comunicadores es desconocer al consumidor desconocer al sujeto político o a eso digamos caer en la trampa de creer que conocemos al sujeto que va a consumir cierto discurso que conocemos sus expectativas que conocemos y que podemos orientar nuestro mensaje de acuerdo a ese sujeto yo creo que ese es el primer gran error severo en el que no solamente se caen los comunicadores sino los políticos cuando un presidente le habla a un sujeto político que no existe pierde las elecciones me parece que la comunicación es la dimensión primordial y quería decir dos cosas con esto tenemos que salir del fetiche intelectual todos los que hacemos comunicación en el que todos caemos de creer que a todo el mundo le interesa lo que estamos hablando y que la gente o debería interesarles o debería interesarles al grueso de la población le importa dos cominos la filosofía y vive bien igual o sea que encima vive bien igual porque no es que vive mal lo hablábamos antes Mateus y yo cuando salió Diego a la llamada que bastante tiene el común de los mortales con buscarse la vida como para tener que pasar para preguntarse por el ser o por el pelo por la basura o escuchar a nosotros hablando evidentemente pero las personas buscan significado en general ¿y cuál es el segundo que ibas a decir Rajoy? no, no quería primero no es la filosofía algo que automáticamente cuando entra en contacto con una persona la persona se siente como oh y cómo me estuve perdiendo esto o sea eso por un lado lo segundo o sea es muy chico nuestro nicho nuestro nicho es pequeñísimo pequeñísimo y lo segundo que quería decir es que me parece que hoy podríamos aplicar un principio marxista adecuado recuperando lo que decía Santi hace un rato para analizar YouTube en este sentido en el sentido de que la lógica es la oferta y la demanda y YouTube gana plata igual aunque haya vídeos de marxismo de liberalismo de nacionalismo o de anarquismo la lógica de masas es la oferta y la demanda luego lo que vos pongas adentro a YouTube le importa tres cominos porque el capital circula igual entonces me parece que hoy hay que empezar a hablar de otras ideas más críticas más valores como decía Santiago hace un rato de la modernidad tradicional o de la premodernidad como por ejemplo esto que decía Chomsky de el anarco sindicalismo ¿no? o las tesis anarquistas que lo que buscaban era paralizar el sistema económico por la frenada del consumo es decir YouTube puede tolerar vídeos de marxismo pero no puede tolerar que se le vayan todos que la gente no lo vea nadie vea ¿no? entonces me parece que eso sería crítico y pensar cómo alterar las lógicas de consumo de la comunicación de los discursos hegemónicos de masas no qué discurso se pone ahí adentro porque eso ya no cambia las cosas sí claro porque a fin de cuentas no importa lo que estés produciendo porque estás produciendo o sea sigues alineado la lógica la producción invariablemente de lo que produzcas sean camisas del Che Guevara ¿no? pero estás produciendo pero hasta cierto punto cuidado hasta la forma de criticar desde adentro ¿no? o sea criticar desde adentro del sistema creo que hay algo no estoy diciendo que sea la salida de todo esto ¿verdad? porque creo que hacia allá vamos de básicamente se pueden poner semillas ¿no? es decir si se logra que una persona se cuestione algo nuevo tal vez no ¿verdad? no va a cambiar mucho pero en el momento por ejemplo digamos que Diego se sale de YouTube Diego se va a otro lado en un lugar donde ya no se ensuas o Santiago o tú ¿qué pasaría con las personas que ya escucharon? aunque vieron comerciales de Nike ¿verdad? pues escucharon algunas ideas mínimo saben quién es Marx ¿verdad? mínimo saben algunas cosas y ahí ¿qué pasaría? ¿sabes? pues podrían irse a la otra plataforma a la que tú te vayas eso ha pasado con Joe Rogan cuando se centró más en Spotify que en YouTube si yo por ejemplo me hablo del canal en Odyssey que por cierto ya lo tengo abierto ya la daré publicidad pues a lo mejor hay gente que se va a Odyssey si yo me calzo de YouTube pero es que lo que plantea Nahuel y lo que plantea Mateus hay una limitación clara la coyuntura política si tú haces un canal de YouTube donde ofreces una visión de la guerra en Ucrania que no concuerda con los planes y programas geoestratégicos de la OTAN de Estados Unidos te pueden quitar te pueden borrar el canal directamente a mí me supe primero en un vídeo que yo entiendo que el algoritmo tiene mucho que ver pero porque dije hay que destruir la idea del Occidente que hay gente incluso que dijo ¿quieres destruir Occidente? yo no puedo destruir algo que no existe yo estaba hablando de una idea filosófica pero entiendo que os pongáis la gente se pone muy nerviosa cuando les vas a cuestionar sus ideas porque es como si les cuestionara su vida es normal pero si tú empiezas a analizar la cuestión geopolítica de la guerra de Ucrania e incluso te atreves a explicar que sí es una invasión ¿por qué se produce esa invasión? y es por la presión durante años de la OTAN para llegar a las fronteras con Rusia esto lo hablé con Abuel acuérdate en nuestro encuentro por lo llana que es la frontera entre Rusia y Ucrania y lo fácil que es que tropas puedan entrar por ahí y lo terrible que sería para Moscú que armas atómicas de corto alcance o de largo puedan llegar en 5 minutos de Kiev a Moscú eso es un peligro evidente entonces y esto es es cuestionamiento eso Santi es cuestionamiento no es revolucionario no 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 pero lo sé que no es revolucionario yo no estoy hablando de revoluciones ahora mismo yo estoy hablando simplemente de que si tratas de explicar en un contexto bélico geopolítico un conflicto desde el plano que no es aquel que domina hegemónicamente la plataforma que te da voz te pueden censurar el canal te lo pueden censurar y ya nadie se acuerda de ti y lo que tú hayas hecho aunque tuvieses mil millones de mentidores porque es una empresa te pasa con la cuenta de Donald Trump en Twitter totalmente pero te pongo un ejemplo más rudimentario si yo en la universidad no doy un cierto tipo de contenido a mis alumnos también también me echan de la universidad totalmente y si en la escuela cuando daba clases en la escuela no daba un cierto contenido me echaron de la escuela yo creo que ¿por qué digo esto? porque creo Santi y respeto muchísimo tu trabajo y el de todos acá o sea lo estoy diciendo con toda la honestidad intelectual que hoy por hoy tenemos que cuestionarnos que el cuestionamiento sea un termómetro de nuestra capacidad crítica o sea que generar cuestionamiento sea un termómetro válido para analizar y medir cuánta capacidad crítica tiene un discurso yo creo que hoy vos puedes cuestionar al verdurero de la esquina y no te vende más verdura o sea yo creo que va por otro lado el análisis hoy de cuál es el impacto de un discurso porque es como decía Mateus si vos te vas de YouTube todos tus seguidores que aprendieron de marxismo no por aprender marxismo son marxistas saber de marxismo no te hace marxista solo te hace consumidor de una idea marxista entonces se busca en otro canal quizás si estoy de acuerdo si estoy de acuerdo contigo en eso o sea a mí me sigue mucha gente que yo he criticado sus ideas directamente en muchos medios o sea yo he criticado el feminismo he criticado el animalismo el veganismo y me siguen feministas y animalistas y veganas porque no lo sé pero ocurre y lo mismo pasa pues con críticas al liberalismo me siguen liberales pero si yo eso lo sé perfectamente para ellos a lo mejor es oh me gusta lo que dices pero soy mero entretenimiento y a ver lo que pasa es que o sea a fin de cuentas el consumo es a fin de cuentas un proceso de creación de individualidad o sea a través del consumo nos contamos historias y le contamos historias a nosotros sobre lo que somos y a fin de cuentas el consumo de ideas y el consumo de ideologías también es construcción de individualidad o sea en el sentido de la gente usa los términos como marxismo liberalismo y todo como un marxismo para la cena familiar sí claro como un significante maestro pero el problema es como una identidad no pero el significante maestro ya hace todo el trabajo apacigua o sea apacigua en el sentido de o sea el consumo ideológico acaba siendo apaciguante versus acabar siendo revolucionario o sea aquí lo raro es de hablar realmente de y a ver lo que me parece más extraño de todo esto al final cuando o sea tratando de ser crítico con lo que hago también es decir a ver y el hecho de poner mis ideas en el mercado de ideas no es a final de cuentas una creencia en la propia capacidad del mercado de regular las ideas unas sobre las otras o sea que no es que no que no al decir estoy participando yo de esta plataforma porque esta plataforma es fundamentalmente un mercado de ideas lo que yo estoy haciendo es depositar mi fe en el mercado de ideas exacto cuando yo no creo en el mercado de ideas eso es crítico eso sí sería crítico hoy esa pregunta me parece que es crítica hoy esa sí me parece una pregunta epistemológicamente crítica ahora hay un tema que está como flotando por todo lo que hemos hablado desde el principio no un tema un concepto que es el concepto de la deuda hablamos de diferentes formas de cómo ciertas personas pueden decir o publicar ciertas cosas en ciertos contextos diferentes entonces está la frase que creo que es universal en cualquier idioma se puede poner que es que que no se muerde la mano que se alimenta y aquí hay unas palabras sabias que me las dijo Santiago en la última pregunta que le hice en la entrevista que su recomendación para mí con Mindshop fue que ten cuidado con quien te endeudas porque dependiendo con quien te endeudas va a ser lo que tú vas a poder decir o no decir porque la pregunta que le hice para darle un poquito de contexto es cómo podríamos mantenernos independientes ¿no? porque si en YouTube no se pueden decir ciertas cosas porque te quitan o ellos te pagan ¿verdad? si uno puede pagar o vivir gracias a Google entonces le debe a Google y nunca va a criticar a Google si se pasa esa deuda al gobierno no se puede hablar mal del gobierno si se pasa esa deuda a la universidad ¿verdad? ¿dónde está la fuerza de las personas para mantenerse imparciales? son excelentes micrófonos pero por eso hay que volver al cooperativismo es lo único revolucionario hoy el sindicalismo cooperativo al cooperativismo fundar prensa paralela fundar canales paralelos independientes sostenidos por las mismas bases obreras fíjate el crowd por ejemplo crowdsourcing algo así sí digamos que la gente diga por ejemplo yo lo estoy fundando una revista donde vamos a empezar a colaborar con temas de política y todos los que integramos este este proyecto ponemos de nuestro bolsillo una plata por mes para que haya una caja común no tener ninguna relación de subordinación con partidos o con otros tipos de financiamientos y entonces sostener a partir de ahí de la mera cooperación de las personas como decía hace un rato santiago una estructura entonces de esa forma uno no es empleado de nadie uno es en algún punto autogestivo o cooperativista yo creo en mi visión puedo estar equivocadísimo que hoy por hoy lo más contrasistema que puede haber por todo lo que ustedes mismos están diagnosticando es el anarco comunitarismo o cooperativismo sindical o la cooperación del pueblo que la gente se junte se junte y colabore entre sí por ejemplo para mí hoy va a sonar chistoso pero para mí hoy la idea de trueque es una idea profundamente crítica no sería algo admitido no se le enseñaría a la gente que puede intercambiar me gustaría saber la visión de santi de esto ¿qué pensás del trueque hoy vos santi yo es que mira solo voy a decir dos cosas con respecto a tu visión primero que no se ha dado ninguna revolución anarquista en la historia ninguna las revoluciones políticas conllevan una transformación radical de las estructuras del estado y requieren la toma del poder del estado para generar un nuevo poder desde él y esas revoluciones solo tienen impacto universal cuando la plataforma estatal desde la que se hace tiene un impacto imperial a escala intercontinental tipo la Unión Soviética o incluso tipo el imperio de Napoleón porque Napoleón fue un continuador de la revolución francesa o la propia estructura de lo que es la República Popular China es imperial porque es un estado de civilización con lo cual pero el ecosindicalismo existió en la práctica pero no hizo absolutamente fue la tercera izquierda indefinida la tercera generación que hubo seis de momento Diego no siete la séptima a lo mejor se está construyendo ahora claro pero el anarcosindicalismo que fue la verdadera plataforma política desde la cual el anarquismo se instituyó políticamente porque hubo y hay varias corrientes del anarquismo sin embargo no pudo rebasar la plataforma de la no pudo pasar la plataforma de la organización sindical más o menos horizontal en un momento dado la guerra civil española ocurrió mucho en Cataluña en Andalucía etcétera pero fue totalmente barrido y bueno es que no hay más que estudiar la historia de la guerra civil española sí sí conozco descartamos todas las ideas políticas que no hayan tenido una revolución detrás no yo descartaría el anarquismo porque me parece el error político por excelencia ¿por qué? en la guerra civil española y aquí incluyo el anarcocapitalismo también lo incluyo me parece un error político ¿cómo puede operar algo sin un estado? claro quiero decir si no partes desde una plataforma estatal para implantar y construir un nuevo tipo de organización social no sirve de nada lo que hagas pero el comunitarismo no desprecia el estado si lo lees a Filipe Tite está el estado presente sí pero pero comunitarismo o Mike Walser o a Charles Taylor sí y si nos vamos a Tomás Moro también pero es que yo aquí tengo que partir de Lenin salvo el poder frase de Lenin salvo el poder todo es ilusión y el anarcosindicalismo pretendía la destrucción de todo poder espera Nahuel ahí está el gran error de la guerra civil española del bando del bando que perdió la guerra del cual yo soy heredero porque mi abuela estuvo en ese bando es decir los anarquistas defendían primero la revolución y después la guerra mientras que los comunistas defendían primero la guerra y después la revolución es decir como hicieron los chinos vamos primero a expulsar a los japoneses de China nos aliamos con el Comintang y luego después de haber echado a los japoneses peleamos con el Comintang a ver quién gana y ganamos nosotros e implantamos la República Popular China en 1949 pero es decir yo no termino yo no desdeño claro es que la pregunta el planteamiento filosófico que ha hecho Diego es muy interesante muy oportuno de cuestionarse incluso para qué yo estoy en YouTube haciendo un discurso filosófico pero claro esto también puede ser un poco paralizante a la hora de llevar una actividad en YouTube porque si estás todo el rato preguntándote a ti mismo claro en plan ¿por qué crees en lo que crees a la hora de llevarlo a cabo en YouTube? hombre pues si empezaste todo el rato al final no hacen ni canal de YouTube ni hacen nada pura neurosis pura neurosis pura duda empiezo a dar vueltas sobre mí mismo como una peonza y no me dedico a nada y la filosofía también es acción por eso hay una rama y tú lo sabes Nahuel de filosofía de la acción de filosofía y el tema es que yo esto pues sigo a Lenin y sigo a Bueno y sigo a Marx si no partes desde una plataforma política estatal que tenga un territorio delimitado que cuente con unos recursos y una población delimitada para realizar una acción transformadora social de impacto universal y con impacto universal me refiero a una gran plataforma poco vas a hacer poco vas a hacer puedes tomar ideas concretas de lo que tú planteas pero a nivel de programa general me parece un absoluto error pero Santi perdóname el error es pensar que el comunitarismo prescinde del Estado eso lo estás aseverando no es real o sea en la teoría pero tú has dicho anarquismo es que tú has dicho anarco comunitarismo o sea o comunitarismo de base que es la base quita el anarquismo quédate con lo otro quita el anarquismo quítalo bueno quedémonos con comunitarismo digamos mi lectura es que el comunitarismo no necesariamente prescinde del Estado lo puede tomar como una entidad horizontal a la forma de programa y de organización tal y como lo menciona Atilio Borón o en su que es de la izquierda Atilio Borón y aún Atilio Borón lo señala o Johnson pero ¿sabes por ese problema? pero ¿sabes por ese problema? déjame terminar la idea lo segundo lo que me parece que estás haciendo Santi es universalizar a partir de la experiencia singular española universalizar ideas en términos de una internacional comunista cuando en realidad la experiencia política es muy diferente en cada país te doy un ejemplo concreto acá en Argentina el comunismo nunca tuvo ni 3 centímetros de entrada pero además de eso en el 2001 que fue la gran fisura política de Argentina esa gran fisura que paralizó y echó un presidente en helicóptero se armó a la manera de comunitarismo de barrio comunitarismo en los barrios que formaron asambleas que formaron sindicatos que formaron ollas populares se juntó a la gente en la plaza por fuera de la lógica de partidos y echó un presidente ¿pero es ahora un nuevo poder? es decir después vino un poder Néstor Kirchner Néstor Kirchner vino que recogió toda esa lectura social a lo que voy es no, no, no perdón perdón pero no el kirchnerismo no es más que la socialdemocratización de la tradición peronista es un gobierno realmente socialdemócrata hubo un proceso creo que hubo momentos en el kirchnerismo pero comparto el diagnóstico sí pero lo que quiero decir es que esa autoorganización asamblearia espontánea que se produce en todo contexto de crisis política que es algo que ocurrió con el corralito en Argentina no tuvo después una expresión revolucionaria real no hubo un proceso constituyente y a ver otra cosa otra cosa pero perdona perdona Diego se da porque el Estado lo permite no, no es hombre ahí quería yo llegar ahí quería llegar pero no por eso es que a ver esto no es una cuestión de que yo intente exportar la experiencia española no, no no estoy exportándola es que todo Estado por el mero hecho de ser Estado no es horizontal es vertical es siempre vertical en el momento que existe una clase de funcionarios es decir burocracia ya hay verticalidad o sea que cerramos los libros de Rousseau no, no, no el contrato social pero el contrato social es mentira nunca ha habido contrato social no, no no digo de la experiencia empírica del contrato social sino el esquema de Estado y gobierno que plantea el republicano a mí no a mí o sea desde el momento que hay representatividad estoy de acuerdo que hay verticalidad también o sea se rompe cualquier sueño horizontal y por eso lo cuestiono por eso lo cuestiono pero de acuerdo entiendo mucho tu idea crítica de decir realmente esta es la manera de ser subversivos hoy pero también entiendo el comentario de Santiago de decir aún estos esquemas o estas intenciones espontáneas orgánicas sindicales comunitaristas se dan bajo un marco positivo estatal o sea si te fijas o sea existe una representatividad vertical o sea no hay o sea es más bien no será como una fantasía de horizontalidad donde realmente el poder se esconde verticalmente en otro lugar yo comparto lo que dice Santi y lo que no comparto es que eso sea solo del marxismo comparto de la necesidad del marxismo perdón es que yo no estoy yo no estoy diciendo que eso sea solo del marxismo yo lo que digo para resumir la negación del contrato social como planteamiento político de Robespierre es el terror de Robespierre de Rousseau es el terror de Robespierre en el momento que se hizo ahora durante tres años el cortar cabezas como locos de los jacobinos en Francia se acabó el contrato social ¿sabes qué contrato vas a firmar? con la sangre de tu cuello en el papel que nosotros pongamos pero me estás respondiendo con una chicana que no es lo que yo te estoy diciendo Santi no, te estoy diciendo que al final la política real histórica te lleva por caminos que los comunitaristas horizontales no prevén por ingenuidad yo pienso que pienso que ya estamos estamos desentendiéndonos hay tantas cosas flotando cada quien está hablando cada quien está hablando de lo que quiere y ya nadie está vamos a vamos a retomar con una pregunta vale, voy a intentar retomar alguna pregunta que además es una pregunta que está flotando en el aire y que es la segunda yo me voy a ir en 10 minutos Santiago es muy fácil es muy fácil es una continuación de la primera ¿qué es la filosofía? ¡uh! en 10 minutos me encanta trajiste una pregunta tan grande como el campo del arqueo de ojos de una abuela ha sido espectacular me encanta la verdad quiero hacer un paréntesis que y tocándome la pata de gallo tocándome la pata de gallo esto está siendo una experiencia muy interesante pero si me gustaría comentarles algo o sea más allá de atacar la pregunta o no que la verdad ni siquiera ni siquiera me voy a me voy a arriesgar a hacerlo o sea a mí sí me parece a mí sí te soy sincero a mí sí me parece un ejercicio sumamente enriquecedor o sea este tipo de conversatorios o sea de hecho inclusive les propondría que lo propusiéramos de una manera a lo mejor o sea con una certa periodicidad para no vernos en la necesidad de desviarnos tanto de asunto y poner temáticas por conversatorio a lo mejor un poco más enfocadas y hablar de estos diferentes temas y sinceramente o sea te soy sincero al comentario de Najuel que me parece sumamente sumamente interesante ¿no? a fin de cuentas una de las cosas que yo he tratado de hacer con la cantidad que me parece muchas veces mal ubicada de seguidores que tengo es canalizarlos a otras personas que yo creo que deberían de escuchar ¿no? o sea apoyarnos a nosotros mismos en un valor muy muy básico comunitarista de decir pues mira más allá de que nosotros todos acabamos siendo empleados de Google y acabamos todos con shadow bands que todos hemos tenido shadow bands y todos estemos pues imposibilitados de saber a dónde quejarnos y qué hacer con esta dinámica ¿sabes? desproporcional de poder lo que sí podemos hacer hasta cierto punto es apoyarnos entre nosotros ¿no? o sea tratar de construir una comunidad de pensadores que por más que tengamos una honestidad académica que tal vez es una de nuestras debilidades y no fortalezas en el contexto del mercado de criticar lo que hacemos pensar críticamente sobre lo que hacemos tratar de entender los límites o no de lo que tratamos de hacer lo que sí podemos hacer es tratar de ayudarnos entre nosotros ¿no? mis videos hace ya algún tiempo ¿no? porque inclusive me parece que el pensar en quién ve los videos acaba siendo una lógica algorítmica de qué hacer y qué no hacer ¿no? de estos videos tienen más vistas estos videos tienen menos vistas ¿no? y raro también inclusive pensar oye este video me lo banearon voy a hablar más sobre este tema ¿no? de acuerdo contigo que raro pensarlo así ¿no? pero más allá de todo eso que me parece que de nuevo que habla más de una debilidad de nosotros una debilidad muy humana el cuestionarnos críticamente sobre cómo hacemos las cosas en las que hacemos pero que no debería ser una debilidad parisante y lo que sí pudiéramos hacer lo que les propongo y con toda la buena intención y ojalá se pueda concretar es que hagamos estos conversatorios una vez al mes a lo mejor podemos invitar Ernesto Castro puedo invitar a Daring McNabb por aquí también nos hizo una donación acción filosófica Roberto un amigo que es filósofo en San Juan tipazo súper buena gente o sea me parece que hay otra gente con la que no hemos conversado hoy que seguramente se enriquecería mucho la conversación si dijéramos oye vamos a tener este conversatorio flotante de 4 o 5 participantes con una temática y lo vamos a hacer mensual y cada mes la hacemos en el canal de uno de los otros estoy de acuerdo y vamos ciclando porque dije yo tengo de que dos mil seguidores no pero a ver pero es que aquí no importa Mateus o sea esos seguidores no son míos esos seguidores son de Google o sea el momento que Google me los quiera quitar me los quita como diría el filósofo brasileño no wey o sea yo ya no tengo esas fantasías o sea esto no me pertenece no le pertenece a nadie más que al dueño de la plataforma o sea esto no es mío no me pertenece o sea lo único que podemos hacer nosotros y aquí si muy de acuerdo con Nahuel es crear alternativas a colaboración o sea cómo podemos nosotros realmente colaborar entonces yo creo que esa sería mi idea de cierre para sacarle la vuelta a la pregunta difícil que seguramente no tendría cómo contestar que es la filosofía pues yo me pongo a sus órdenes con Mindshop con la sociedad porque interesantemente lo que yo estoy haciendo con Mindshop no es una empresa nosotros somos un grupo descentralizado de maestros yo soy el que más soy el fundador pero ya somos siete maestros y damos clases de educación continua y yo no les pago sueldo a nadie las personas ganan lo que ganan ellos cobran como persona física se dice aquí en México no como persona moral y pues les pagan directo y solo pues yo me quedo con una comisión ¿verdad? porque yo hago el trabajo administrativo pero no tenemos vaya una cuenta empresarial ni nada me pongo sus órdenes en eso si alguien de ustedes está interesado en hacer algún tipo de clase subentro platiqué con Santiago si querías hacer algo sobre historia sobre economía a Diego ya lo he dicho mil veces a Nahuel también te lo pongo a disposición a ti si les interesa y por supuesto tenemos juntas trimestrales tengo acceso también a varios filósofos por ahí creo que ustedes más pero vamos agregando al pool vamos agregando personas que tengan voces importantes ahí que platicar por mí es fenomenal sí 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 lo mismo digo yo soy un insecto igual en relación a ustedes porque mi comunidad es mucho más chica pero es potente y es pujante así que yo creo que se van a sumar cuenten conmigo para lo que quieran obviamente admiro mucho el trabajo que ustedes hacen así que mis mayores respetos más allá de las disidencias que podamos tener de conceptos filosóficos lo importante creo que es que entendamos que los cuatro y la gente que está en nuestras comunidades queremos lo mismo me parece que hay que separar entre lo que queremos como objetivos para el mundo y después las discrepancias que podamos tener acerca de los medios del mejor medio posible pero yo creo que últimamente vengo pensando que en una época que nos plantea tanta grieta y tanta separación y tanta lucha si uno se pone a hablar con las personas se va a dar cuenta de que más o menos más o menos todos queremos más o menos lo mismo después tenemos todas estas luchas de barricada fomentadas por la industria cultural entre individuos que me parece que hay que entender que son ficticias que son puestas ahí por un poder y para responder a la pregunta de Santi la filosofía es una disciplina es un conjunto de saberes ni más ni menos que no digamos es un conjunto de saberes o disciplina cuya ciencia excede el concepto de cientificismo contemporáneo es decir la filosofía es una cientía es una sabiduría es una manera de empezar a pensar en lo que fue el mundo y la historia y la experiencia del ser humano y después bueno se fue convirtiendo en estas disciplinas que todas todas las disciplinas de ustedes nos deben la historia del pensamiento de acuerdo bueno y la filosofía le debe mucho a la técnica y le debe mucho a la agricultura le debe a muchas cosas también a todo nadie le debe nada a nadie ya lo digo en chiste es una relación la deuda si queréis para la próxima reunión que puede ser en cualquiera de vuestros canales podemos tratar más profundamente esto que es la filosofía y que sentido tiene ahora sobre la y para ir despidiéndome porque ha habido hasta 1111 personas en el chat hoy o sea 1111 locos que siga estos 4 locos como diría Obi-Wan Kinovino ¿quién es más loco? ¿el loco o el loco que lo sigue? el loco que lo sigue depende de la traducción donde sea pero es verdad que bueno todos seguimos más o menos lo mismo Carlos I el emperador de España y Francisco I de Francia Carlos I decía mi primo y yo queremos lo mismo los dos queremos Milán es como ahora decir Putin y Biden quieren lo mismo los dos quieren Ucrania ¿no? todos queremos lo mismo pero si es verdad que no, no, adelante disculpame no, que iba a decir que a lo mejor esto es lo bueno del papel de la filosofía en YouTube que a lo mejor este tipo de dinámicas que estamos empezando a realizar ahora que en principio iba a ser un encuentro para celebrar una cosa de mi canal pues se pueda convertir en algo rutinario en algo periódico que permita no solo conectarnos entre nosotros y otros que puedan venir Ernesto Castro Roxana Kramer incluso Jonathan Ramos al cual le mando un saludo desde aquí y que quiere hablar con Nahuel que me lo ha dicho quiero decir por lo menos sirve para que el papel de la filosofía en YouTube sirva para conectar personas sí, claro tanto los que hablan como los que escuchan incluso los que escriben aquí cosas así que en todo caso me gusta lo único que puedo hacer ahora mismo es agradeceros a los tres Diego, Mateus y Nahuel también a agradecer al oeste en el que vives que el corte de luz haya terminado o sea gracias a las infraestructuras su desarrollo ¿qué se hizo? sur global hashtag sur global muchas gracias por permitir a Nahuel estado argentino a la cooperativa de luz a la cooperativa de luz gracias pero en todo caso yo creo que esto sí puede servir para que el futuro lo repitamos os agradezco vuestra generosidad vuestro tiempo el participar en mi canal en este sentido y también agradecer a toda la gente que ha estado escuchándonos hoy por su paciencia y por habernos planteado preguntas que a lo mejor hemos visto algunas y otras pues nos ha pasado pero ahora que nos escriban por redes sociales a cada uno para que nos comenten lo que les ha parecido y nosotros iremos planeando para el mes que viene lo que sea si me permite yo lo que diría es esto Nahuel si quieres el que sigue lo hacemos en tu canal en un mes y como es tu canal tú define el tema o sea tú nos invitas a tu casa y de qué vamos a platicar y después de eso yo los invito a mi canal y yo defino el tema ¿cómo ves? sí encantado yo por mí encantadísimo y para mí es un honor poder charlar con ustedes así que feliz de la vida totalmente te lo está pasando de puta madre Nahuel no lo puedes negar no no ya murió la luz ya hay electricidad parece que nos quejamos yo quiero saber cuándo nos vamos a juntar los cuatro tomar una cerveza juntas y hacer la revolución eso sería la idea nos quejamos cuando me toque a mí lo voy a hacer con cervezas también decime lo que vamos a tomar el que habla decir lo que vamos a tomar aquí es saque me voy a atrever a una cosa a lo mejor es una locura lo que voy a decir pero ya que ha planteado Diego una rutina sin ponernos un plazo ¿por qué no nos planteamos un congreso de youtubers por la filosofía que eso que eso me estás quitando las palabras de la boca llevo cuatro meses organizándolo o sea literal digo ya le había comentado a Juan Nahuel a Mateus también ya le había comentado o sea ya tengo eso planeado Santiago o sea eso lo quiero hacer lo quiero hacer en la Ciudad de México sí en la Ciudad de México o sea va a ser en la Ciudad de México la idea es poner boletaje muy barato solo para cubrir los costos y yo con mi agencia haría absolutamente toda la logística bueno yo nunca no te olvides Diego no te olvides que acá en Argentina un dólar son como 350 mil pesos más o menos y un video y un video criticándome son como 300 dólares de monetización claro bueno pero en todo caso yo ya te digo que si si lográis organizar ese congreso o lo que sea contad conmigo yo nunca he estado en México y me encantaría así que así que nada Santiago no quiero no quiero fanfarronear mucho pero soy un hombre que hace las cosas tú no te preocupes eso ya está en mi está en mi agenda o sea literal mi agenda lo está o sea mi agencia lo está gestionando actualmente ya fuimos a ver lugares ya hablamos con tres productores de eventos o sea porque aparte estoy seguro que si lo hacemos no va a ser chico no hay manera que sea chico o sea hicimos hicimos un scouting inicial y estamos hablando de dos mil personas bien bueno dice por aquí que lleves a Paloma Pájaro también que es una gran filósofa que es amiga mía que además vive aquí en Salamanca mira está muy bien lo que plantea o sea que eres un hombre que cumple sus promesas bueno yo soy heterosexual ya lo sabes pero esto me jone o sea me jone no se ocupó explicación no entiendo no entiendo que los otros géneros no se ponen o que no no entendí porque la necesidad de especificar no porque tú eres hombre bueno él asume me motiva me motiva eróticamente no se diga más bueno pues buenísimo entonces aproximadamente un mes en el canal de Najuel con el tema que ponga Najuel un mes después en mi canal y yo en paralelo voy platicando con ustedes sobre el evento físico y yo yo no no me quise meter pero más bien o sea piensa tu manera te gustaría hacerlo en el canal de Mindshop de YouTube te gustaría invitarnos a una cantina a una conferencia para tus alumnos porque Mateos porque Mateos realmente ya tiene una alternativa ¿no? o sea por decirlo sí pues eso es por Zoom podemos hacer una cantina estaría bien pero la verdad es que nunca se graban pero que se me hace interesante eso porque cuando se graban las personas dicen otras cosas cuando no se graba las personas no dicen lo mismo yo soy otro cuando no me graban entonces probablemente podamos hacer eso ese es un tema que tenemos que trabajar la diferencia es digamos la máscara Najuel somos y una cierta esencia volvamos a Platón ¿no? la caverna yo quiero hablar de la dialéctica el esclavo y el maestro y la subjetividad libre del otro como edificante no creo que exista tal cosa como una subjetividad que surja sin la mirada del otro no creo pero para vos sabes que en términos cierro es muy loco como la gente pone sobre nosotros una confianza en que eso que somos en las redes es lo que somos en la vida privada y no ves nuestros defectos carencia falta que somos un humano miserable que tiene que ir a comprar tomates caros no tiene luz no tiene agua no tiene luz vive en el sur global bueno eso es una también bueno digo hay mucho que hablar yo voy a dejar de hablar porque nada más voy a hablar más más dudas pero bien gracias a todos espero que la gente muchísimas gracias gracias a los tres y nos vemos en el canal de Nahuel próximamente un saludo y hasta la próxima y gracias por estar aquí cuídense mucho un abrazo